... Bien amigos, en este momento nos encontramos desde el enciclo principal de la Asamblea Nacional donde en tan solo minutos se estará llevando a cabo una sesión ordinaria por parte de los diputados y diputadas de este órgano legislativo recordándole a todos nuestros televidentes los dos puntos a tratar el día de hoy como primer punto, segunda discusión del proyecto de reforma parcial del reglamento interior y debates de la Asamblea Nacional y como segundo punto también llevaremos a cabo el proyecto de acuerdo con motivo a celebrarse el 28 de enero, Día Nacional del Cine igualmente le recordamos a todos nuestros televidentes que el día de hoy se llevará a cabo una sesión desde el estado Zulia, específicamente desde Maracaibo donde estará presidida por el diputado Diosdado Cabello Rondón y una comisión directamente esto para llevarse a cabo la celebración del 200 bicentenario de la emancipación bolivariana del Zulia liberación del yugo español escucharemos palabras del presidente Jorge Rodríguez para dar inicio a esta sesión ordinaria recordándole también a todos nuestros televidentes que hoy 28 de enero, Día del Cine Nacional recordándole que en el año 1897 en el Teatro Varal de Maracaibo se exhibieron las películas Muchachas Bañándose en la Laguna de Maracaibo y Especialistas Sacando Muelas en el Gran Hotel Europa estas fueron realizadas por el periodista y fotógrafo Manuel Trujillo Durán la función se inició con la puesta en escena de la ópera La Favorita de Donizetti y las películas Los Campos, Eliseos y la llegada de un tren realizadas por los hermanos Lumière y proyectadas en el Gran Café de París también un 28 de diciembre de 1895 por primera vez se apreciaban dos producciones hechas en territorio nacional hecho que se recuerda con la conmemoración del Día del Cine Venezolano es importante destacar a todos nuestros televidentes la importancia que ha tenido el cine venezolano en reconocimiento nacional e internacional donde seguimos trabajando por apostar al talento trabajar por la revolución bolivariana trabajar de la mano con el presidente de la república Nicolás Maduro Moros quien está también de la mano con todo el talento venezolano para seguir haciendo producción de talla internacional en su primer momento el cine venezolano se realizaba bajo los parámetros de documentalismo sin sonido y bajo el formato de cortometrajes a lo largo de los años los cineastas buscaban nuevas formas de hacer cine hasta que fue en el año 1916 donde se estrenó la primera película ficción Las Damas de las Cayenas esto basado en la novela La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas Hijo esta película fue dirigida por Enrique Zinmerman bajo el guión de Lucas Marcano no fue hasta el año 1927 donde se crearon los laboratorios nacionales del Ministerio de Obras Públicas específicamente en Maracay y Amabilis donde fue el fotógrafo y poeta venezolano donde inauguró en Barquisimeto los estudios cinematográficos de Lara en 1928 cuando comienza a rodar Los Milagros de la Divina Pastora a partir de la década de 1930 aparece el sonido en el cortometraje un suceso que rompió esquemas en nuestro país este formato se pudo apreciar en las Venus de Nacer en el año 1932 de Efraín Gómez primera producción de ese tipo de hecho en este momento damos inicio a esta sesión con el presidente Jorge Rodríguez escuchamos palabras Ciudadana Secretaria sírvase informar si hay cuorum hay cuorum ciudadano presidente se abre la sesión Ciudadana Secretaria sírvase dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 26 de enero de 2021 Leo Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela martes 26 de enero de 2021 previo anuncio por Secretaría de la existencia del corum reglamentario el presidente de la Asamblea Nacional diputado Jorge Rodríguez Gómez declaró abierta la sesión ordinaria con asistencia la primera vicepresidenta diputada Iris Varela el segundo vicepresidente diputado de Hidalgo Bolívar la secretaria Rosalba Gil y los diputados y diputados indicados en la lista anexa seguidamente el presidente ordenó a la secretaria dar lectura del acta de la sesión ordinaria correspondiente al día martes 19 de enero de 2021 una vez leída fue sometida a votación resultando aprobada a continuación el presidente ordenó a la secretaria dar lectura a la cuenta se leyó el primer punto de la cuenta relacionado con las comunicaciones suscritas por los diputados y diputadas principales que se mencionan a continuación solicitando permiso para ausentarse juramentar e incorporar a sus suplentes de la lista nacional o estadal como se muestra en la lista anexa acto seguido el presidente delegó una comisión integrada por los diputados Roy Daza Carlos Mogollón y Javier Segovia quienes verificaron las credenciales de las diputadas y diputadas procediendo posteriormente a la juramentación de ley con respecto al segundo punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por las comisiones parlamentarias de los estados Amazonas Portuguesa y Zulia informando la designación de los diputados representantes de la asamblea nacional ante el consejo de planificación y coordinación de políticas públicas estadales y coordinador del bloque parlamentario del estado Amazonas como se muestra en lista anexa con respecto al tercer punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por el diputado Henry José Hernández Rodríguez quien informó la conformación de la fracción parlamentaria de la unidad parlamentaria UPV como se muestra en lista anexa en relación al cuarto punto de la cuenta se hace referencia a la comunicación suscrita por los diputados de los estados del estado Juan Soategui Leomar Cleof Gómez Rauseo y Ángel Luis Rodríguez quienes expresan la preocupación por los hechos ocurridos en la franja de pesca de nombre Carutal Río Orinoco acto seguido el presidente tomó la palabra y solicitó que por la gravedad de la denuncia remitiera de urgencia la comunicación a la comisión permanente de política interior y sugirió a dicha comisión la creación de una subcomisión para que investigue con celeridad tan lamentable hecho con respecto al quinto punto de la cuenta se procedió a citar comunicación suscrita por el diputado José Brito presidente de la comisión especial para investigar las acciones perpetradas contra la república bolivariana de Venezuela por la directiva y miembros de la asamblea nacional durante el periodo 2016-2021 remitiendo informe de los resultados preliminares hasta la fecha en relación al sexto punto de la cuenta se hace referencia a comunicación suscrita por el diputado Pedro Carreño remitiendo informe final del proyecto de reforma parcial del reglamento de interior y debates aprobado por unanimidad por los diputados integrantes de la comisión permanente de política interior el presidente solicita se distribuya ante las diputadas y los diputados el informe mencionado de proyecto de reforma igualmente incluirlo en el orden del día de la próxima sesión para los puntos de información el presidente le concede la palabra al presidente de la comisión preliminar del comité de postulaciones electorales diputado Giuseppe Alessandrello quien procedió a informar sobre los avances del comité haciendo énfasis en la ejecución de un cronograma de trabajo que permitirá realizar tres eventos primordiales como lo son la constitución del comité de postulaciones la sanción del reglamento interno del comité y el proceso de convocatoria de postulados continuando con los puntos de información el presidente le otorgó la palabra al presidente de la comisión especial para la defensa del territorio de goyana esequiva y la soberanía territorial diputado hermano escarrá quien notificó la constitución formal de la comisión de igual forma señaló que este tema no tiene carácter partidista ni individualista sino que es un tema de índole nacional y que se han recibido hasta el momento más de 33 propuestas en la comisión para proseguir con los puntos de información el presidente le otorgó la palabra al diputado Ezequiel Pérez quien realizó denuncias sobre la situación preocupante de los habitantes del estado Táchira el presidente indicó que se remitiría a la comisión permanente de política exterior soberanía e integración para la consideración de el tema planteado por el diputado Ezequiel Pérez posteriormente el presidente cede la palabra al diputado Luis Eduardo Martín integrante de la comisión especial para el diálogo la paz y la reconciliación nacional quien expresó que en pro de generar la confianza entre las partes se han realizado reuniones sin la presencia de los medios de comunicación sin embargo en vista del significativo avance en tan corto tiempo indicó que comenzarán a realizarse reuniones de carácter público en distintas ciudades del país seguidamente el presidente pidió a la secretaria dar lectura a la propuesta del orden del día una vez leído resultó aprobado en el punto número uno proyecto de acuerdo de apoyo a la postulación del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias en Ririf por la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela ante el comité del premio nobel de la paz y el parlamento de noruega el presidente informó que fue invitado a la sesión el ciudadano embajador plenipotenciario de la república de cuba dagoberto rodríguez ante la república bolivariana de venezuela para presenciar la discusión y aprobación del acuerdo a continuación el presidente da la palabra a la diputada tania díaz quien procedió a resaltar la loable labor de las médicas y médicos de la brigada de ririf formados por la república de cuba quienes se han desempeñado desinteresadamente para brindar la asistencia médica en más de 87 países del mundo para finalizar informó que cada uno de los diputados y diputadas pueden participar individualmente para postular a la brigada Henry Riff a través de los formularios que serán entregados por la secretaría siendo la fecha límite el 31 de enero de 2021 acto seguido el presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Luis Augusto Romero quien informó que la oposición apoyará plenamente la postulación de las médicas y médicos de la brigada Henry Riff e igualmente realizó un reconocimiento a la valentía de los médicos y médicas enfermeras y enfermeros venezolanos que han arriesgado su vida para atender a los contagiados por la terrible pandemia del COVID-19 seguidamente el presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Pedro Infante quien destacó la labor de las médicas y médicos de la patria a la comisión presidencial para la lucha contra la COVID-19 por atender con tanto sacrificio el derecho de la salud de los venezolanos así como destacar el modelo humanista de la República de Cuba y de la República Bolivariana de Venezuela apalancados con su sistema de salud pública gratuita a continuación la vicepresidenta ordenó a la secretaria leer la propuesta del proyecto de acuerdo de apoyo a la postulación del contingente internacional de médicos especializados Henry Riff finalizada la lectura el presidente sometió a consideración el acuerdo quedando aprobado por unanimidad y pidió a la secretaria entregar el acuerdo aprobado al embajador de la República de Cuba Dagoberto Rodríguez en el punto número dos del orden del día se solicita la autorización al presidente de la asamblea nacional para solicitar a nivel internacional que los parlamentos de la República Argentina Paraguay Reino de España y Congreso de los Estados Unidos de América inician investigaciones con respecto a las acciones dolosas que pudieron hacer las directivas de la asamblea nacional durante el periodo dos mil dieciséis dos mil veintiuno una vez leído el proyecto de la presidenta abre el debate y cede el derecho de palabra al diputado Júbel Roa quien reiteró la importancia de las comisiones de investigación a las directivas durante el periodo dos mil dieciséis dos mil veintiuno para que castigue a las organizaciones delictivas que dirigían a la asamblea nacional en ese momento seguidamente el presidente concedió el derecho de palabra al diputado Pedro José Roa quien señaló como miembro del partido Acción Democrática que el erario público no le pertenece a nadie le pertenece solo al pueblo de Venezuela por tal motivo la fracción de Acción Democrática apoya las investigaciones de los presuntos delitos que se pudieron haber cometido siempre y cuando se siga el debido proceso el presidente tomó la palabra para reseñar detalladamente uno de los casos de corrupción cometidos por las directivas de la asamblea nacional durante el periodo 2016-2020 condonando la deuda por 362 millones de dólares que la república de Paraguay tiene con la república bolivariana de Venezuela por facturas petroleras no pagadas obteniendo de forma ilícita recursos por más de 100 millones de dólares por lo cual estos delitos deben ser investigados por los parlamentos de los países involucrados por otra parte el gobierno de Estados Unidos señaló que había entregado más de 1200 millones de dólares al gobierno ilegítimo de Guaidó para ayuda humanitaria por lo tanto el Congreso de Estados Unidos debe investigar los hechos y en virtud de esta situación se enviarán misivas respectivas a Colombia Estados Unidos Paraguay España Panamá y Argentina para que se investiguen los delitos cometidos por sus gobiernos acto seguido el presidente finalizó sobre el punto cerrado cerrando el debate sometiendo a votación el envío de rogativas a los mencionados países aprobado por unanimidad punto número 3 designación de la representación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ante el Parlamento Amazónico seguidamente el presidente pidió a las bancadas políticas enviar sus propuestas para las representaciones ante el Parlamento Latino para la Sur Unión Interparlamentaria Mundial quedando en lista anexa los diputados aprobados como representantes del Parlamento Amazónico finalizó finalizado este punto se sometió a consideración las designaciones quedando aprobadas por unanimidad el presidente señaló que agotada la materia se levanta la sesión ordinaria y se convoca a los diputados y diputados para el próximo 28 de enero a las 11 de la mañana esto del acto ciudadano presidente en consideración las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la aprobación del acta leída por la ciudadana secretaria sírvanse indicarlo con la señal de costumbre aprobado ciudadana secretaria sírvase dar lectura a la cuenta cuenta comunicaciones suscritas por los diputados y diputadas principales que se mencionan a continuación solicitando permiso para ausentarse asimismo la juramentación de los diputados suplentes estadales y lista nacional que se mencionan a continuación ausberto enrique díaz samuel diputado carlos jesús pacheco diputado leonel enrique muñoz paz diputada carmen elena castillo gil diputado andrés lópez morales diputada melva paredes diputado jesús perez diputada norelis lluvizai silva diputado michael sánchez diputado jorge luis chirinos diputada miriam gonzález diputado pedro vicente rodríguez diputada yeuresca inexis la rosa hernández diputada ira iray luz terán de moncayo diputado carlos hernández fernández diputada leticia josefina rangel díaz diputado jesús jiménez vilches diputado jose pati diputada maric grace álvarez diputada adyanis noguera esto ciudadano presidente se designa una comisión conformada por los diputados miguel pérez abat asia villegas y octavio orta para que procedan a la verificación de las credenciales correspondientes que se llama que beş ha a dar Gracias. Vamos a continuar para ganar tiempo, honorables diputadas y diputados. Ciudadana Secretaria, sirve acelerar el punto número 2 de la cuenta. Punto número 2 de la cuenta. Comunicación de los bloques parlamentarios de los estados Barina, del Tamacuro, Miranda, Bolívar y Lara, mediante la cual informan la designación de los diputados representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de las Políticas Públicas Estadales, así como coordinador del bloque parlamentario. Del estado Barinas, representante ante el Consejo de Planificación, el diputado Hugo Rafael Chávez Terán y la diputada Judith Nabelis Betancur Berríos, del estado del Tamacuro. Coordinador del bloque, diputada Yarixa del Carmen Martínez Alvarado, representante ante el Consejo de Planificación, diputado Francisco José Martínez Cabrera. Del estado Miranda, representante ante el Consejo de Planificación, la diputada Liliana González y el diputado Rodolfo Crespo. Del estado Bolívar, coordinador del bloque, del estado diputada Victoria Matas. Coordinadores ante el Consejo de Planificación, diputado Leonel Segundo González y diputado Ronald Ramón Bastardo Rodríguez. Del estado Lara, coordinador del bloque estadal, diputada Ginkelis Gutiérrez. Representantes al Consejo de Planificación, diputada Blanca Romero, diputada María Rojas, diputado Gianni Agüero y diputado Alejandro Natera. Es todo del punto 2 de la cuenta, ciudadano presidente. Sírvase, por favor, oficial al gobernador del estado y a los diputados designados con el correspondiente nombramiento ante esas instituciones. Culminada la verificación de las credenciales correspondientes, por favor, los diputados miembros de esa comisión, informar a la Cámara. En razón de la edad, el diputado Pérez Abate informe. Habíamos escogido una dama. Es que me confundí, diputado, porque pasó a la de usted, el diputado de Arle Herrera. Y creo que hubo una confusión, una sumatoria de edades. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Han sido verificadas las credenciales, todas validadas. Así que, bueno, le pedimos a los diputados y diputadas suplentes que pasen a continuación para ser juramentados. Bueno, mucho éxito y felicitaciones. Vamos a proceder al acto de juramentación en su condición de diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela. Juran ustedes por el Dios de sus padres. Juran por su patria. Juran por sus hijas e hijos. Juran por el sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluida la Guayana Ezequiva, que es y será por los siglos de los siglos territorio venezolano. Juran por la sangre derramada por los libertadores de América. Juran por la verdad. Y juran por la vida. Cumplir y hacer cumplir las leyes y constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cumplir con las responsabilidades que les son inherentes en materia de legislación y en materia de control del Estado, para la cual fueron electos en libérrimos y democráticos comicios por el pueblo de Venezuela el pasado domingo 6 de diciembre del año 2020. ¿Lo juran? ¡Sí, lo juran! Si así lo hicieran, que Dios, la patria y la vida os lo premien. En caso contrario, que os lo demanden. Quedan investidos como diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela. Los diputados suplentes incorporados, por favor, ocupar sus curules. Y los diputados suplentes, cuyos principales se encuentren en el hemiciclo de sesiones, los invitamos a ocupar los asientos de invitados. Bien, amigos, escuchábamos las palabras del presidente Jorge Rodríguez, donde llegó a cabo la juramentación de diputados y diputadas suplentes. Esto es como condición de suplentes en esta Asamblea Nacional 2021. En esta oportunidad seguimos disfrutando de ANTV, la sesión ordinaria que se lleva a cabo el día de hoy, jueves 28 de enero. Recordándole a todos nuestros televidentes que el día de hoy se estarán llevando a cabo dos puntos importantes en esta sesión ordinaria. Como primer punto, se llevará a cabo la segunda discusión del proyecto de reforma parcial del reglamento interior y de debates en esta Asamblea Nacional. Y como segundo punto, se lleva a cabo un proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 28 de enero, Día Nacional del Sino. Importantes puntos a destacar para seguir disfrutando y apoyando al talento venezolano. Igualmente recordándole a todos nuestros televidentes que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la Nicolás Maduro Moro, aún continúa apoyando y apostando por el talento nacional. Seguimos viendo a través de las pantallas de ANTV a los diputados y diputadas. Vamos a continuar. El día de hoy se hacen presentes. Se abre un lapso de derechos de palabras para puntos de información. La juramentación de los diferentes diputados y diputadas que conforman la Asamblea Nacional. Bien, y es que luego de realizar la juramentación... Dejo en el derecho de palabra al diputado Gustavo Rangel del Estado Táchira. Como es un punto de información, le agradezco que lo haga desde su curul correspondiente, diputado. Correcto, presidente. Buenos días, colegas diputados, miembros de la Junta Directiva de esta Asamblea Nacional. Hoy, como punto de información, queremos traer a este hemiciclo una serie de hechos que se han venido presentando, no solamente en el Estado Táchira, sino también en el resto del país, con relación a las acciones de las FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales, cuyas situaciones y en algunas actuaciones debemos revisar por parte de esta Asamblea Nacional, porque ya han venido efectuándose reiteradas acciones que ponen en entredicho la actuación del Estado. Y pudiera comprometer también la actuación de la Fuerza Armada Nacional en relación a los atropellos y las alcabalas que se han instalado en todo el país y en el Estado Táchira específicamente. Yo creo que deberíamos revisar esta actuación, exhortar a la Comisión de Política Exterior que podamos revisar las acciones por parte de la FAES, a los ciudadanos de a pie, a los venezolanos, incluso a todo el trabajador que está en el Estado Táchira y que es maltratado por este cuerpo. Que dicho sea de paso, señor presidente, fue también una recomendación de la Comisión Permanente de la ONU en revisar por parte de la Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y poder trabajar en una formación a este cuerpo policial como se hacía anteriormente. Incluso al inicio de este gobierno también se vio la formación de este órgano policial. Capacitar al funcionario en el trato, en la preparación que tiene que tener hacia el particular y hacia cualquier ciudadano. Y incluso el ciudadano fiscal general, Tarek William Saab, se refirió a este cuerpo de una manera, bueno, que hay que revisar la actuación de la FAES. Entonces, esa es la propuesta que yo dejo aquí ante el hemiciclo, que podamos generar una comisión mixta, que pueda revisar la situación que está generando el FAES, no solamente en el Estado Táchira, ante el maltrato de los ciudadanos y el abuso de autoridad por parte de algunos funcionarios. No estoy diciendo que sean todos, pero sí merece la revisión por parte de esta Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputado. Ustedes saben que en razón de este nuevo ejercicio del Parlamento venezolano y por el tremendo déficit de democracia perpetrado por las anteriores juntas directivas que hicieron vida en el pasado periodo aquí, y en razón de la devastación a la que fue sometida la función legislativa y contralora, hemos sido bastante amplios en el manejo de los puntos de información y en el manejo de la integración e incorporación de todas las diputadas y los diputados. Pero yo quiero recordar, insistir, porque entiendo que como estamos todos nuevos, recuerdo el verso de Andrés Eloy Blanco, no hay nada que haga más ruido que un diputado nuevo y un carro viejo, este es un año electoral, etcétera, etcétera. Quizás las intervenciones de los diputados prefieran emitir juicios de valores, establecer decisiones y posiciones a priori, que en otro contexto habría que llamar al orden, porque aquí hay una técnica legislativa que debe ser respetada. Cualquier investigación para cubrir y cumplir con la función de control que tiene el Parlamento Nacional, debe llevarse a la comisión permanente correspondiente para la debida apertura o no de una comisión de investigación. Si siendo como es público, notorio, comunicacional y universal, que se robaron cientos de millones de dólares en las directivas anteriores, y aún así, aquí dijimos, vamos a pedir una investigación, colaboración, por los posibles hechos que se puedan haber presentado en materia de malversación o de agresión a los fondos de Venezuela. En ese sentido, les pido mesura, les pido que se ciñan al reglamento correspondiente, y en caso contrario de que no lo hagan, en caso contrario de que persisten en posiciones de ese tipo, yo voy a empezar a cumplir con lo que disciplinariamente está establecido en el reglamento de interior y debate. Tiene la palabra el diputado Pedro Carreño para la consideración de este punto. Señor Presidente, Junta Directiva, colegas parlamentarios, yo entiendo que se está iniciando un año legislativo, y hay muchos parlamentarios que están iniciando su gestión como diputados, pero esto no es óbice para que no conozcan, dentro del EFRE sus atribuciones, cuáles son sus competencias y cuáles son las competencias del Parlamento, porque no hacerlo sería caer en filibusterismo parlamentario, es decir, constituirse en unos piratas. Si dentro de la organización estructural de la Asamblea Nacional existen 15 comisiones permanentes que abarcan todos los aspectos de la vida del país, es más, una acción de pantalla, de buscar centimetraje, hacer el planteamiento en la plenaria, que ir a la comisión respectiva, que en este caso es la Comisión Permanente de Política Interior, la cual presido, para que se reciba la denuncia de manera formal, como se establece la recepción de la denuncia, porque uno de los avances sustantivos más importantes de la Constitución de 1999, es que se garantiza, se preserva la presunción de inocencia. Por lo tanto, se acabó con aquella vieja conceja y actuación cuarto republicano de la noticia crimini, y que con un periódico, con un artículo de opinión, iba a acusar, este Parlamento es serio y no recibimos denuncias de tenor. La denuncia debe estar fundamentada, pero además de los hechos que se consignen en la denuncia de manera formal, no solo en la Comisión de Política Interior, sino en todas las comisiones de este Parlamento, debe desprenderse que de manera evidente estamos en presencia de la Comisión de Delito, porque los documentos que la sustentan constituyen pruebas fiacientes y no presunción. Sobre la base de eso, nosotros vimos investigación. Por lo tanto, señor Presidente, colegas parlamentarios, la Comisión Permanente de Política Interior no ha recibido comunicación alguna de este diputado que acaba de hacer la exposición, y yo lo exhorto a que vaya a la Comisión de Política Interior, consigne la denuncia, sustentando las pruebas que ratifiquen su exposición, y la Comisión le dará el tratamiento de rigor para adelantar las investigaciones en función de las competencias que tenemos en tareas de control político. Es todo, señor Presidente, colegas parlamentarios. Gracias, diputado. En consecuencia, exhortamos a los honorables diputados a presentar ante la Comisión de Política Interior la correspondiente denuncia para abrir los procedimientos que hubieran en este caso. Tiene la palabra el diputado Ángel Ocanto del Estado Lara. Tres minutos, diputado. El plan impotenciario de nuestro país de la Asamblea Nacional donde destacaban las dispersas... Buenos días, apreciado diputado. Su pena que también me digan de... me citen el... el poema Andrés Eloy. El reglamento. Pero era necesario traer aquí, honorable diputado, presidente, junta directiva, lo que está ocurriendo en la frontera con Perú. Es un público notorio el atropello del gobierno peruano contra nuestros connacionales. Es triste y lamentable independientemente de la crisis, los motivos, las razones por las cuales la gente está migrando, pero es importante que la Asamblea rechacemos esas acciones del gobierno peruano contra los venezolanos que moviliza tropas para atacar con tantas razones que hay, tantas soluciones para buscarle... buscar la manera de atender por razones humanitarias a esos connacionales. No veo la necesidad de que utilicen tropas para repelerlo. Entonces yo creo que la Asamblea debería rechazar en pleno esa conducta del gobierno peruano. Es todo, ciudadano presidente, ciudadano colega diputado. Querido diputado, se ceñó al tiempo, estableció un punto que debe ser preocupación en materia de indignación para todas las venezolanas y para todos los venezolanos y cumplió cabalmente con el reglamento de interior y debate. No solamente, no le voy a citar el verso de Andrés López Blanco, sino que voy a pedir que esta Cámara en pleno acuerde, apruebe un acuerdo de repudio a los hechos perpetrados por el gobierno de la República de Perú y comisiono al presidente de la Comisión de Política Exterior, diputado Timoteo Zambrano, para que redacte un proyecto de repudio y para que esta Asamblea lo vote perentoriamente. Pero de todos modos, yo quisiera que aprobemos aquí a los efectos de que después revisemos por Secretaría ese acuerdo, ese planteamiento que está haciendo el ciudadano diputado por el Estado Lara Ángel Ocanto. Si alguien tiene alguna otra consideración, voy a someter a votación la propuesta que ha hecho el diputado Ángel Ocanto, que ha sido complementada por esta Junta Directiva, en el sentido de repudiar los hechos perpetrados por el gobierno peruano contra con nacionales que se encuentran en estos momentos en la República de Perú. Y recordar que en Venezuela viven más de 800.000 peruanos a los que acogimos cuando huyeron del hambre, cuando huyeron del paramilitarismo, cuando huyeron de la destrucción y de la muerte, y los acogimos con los brazos abiertos como hemos acogido a 5 o 6 millones de colombianos, como hemos acogido a 700.000 ecuatorianos, como hemos acogido a españoles, italianos y portugueses que huían de la guerra. Voy a someter a consideración de esta Cámara el acuerdo de repudio a los hechos perpetrados por el gobierno de Perú contra con nacionales en ese territorio. En consideración, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad, sírvase, ciudadano diputado Timoteo Zambrano, redactar los términos del acuerdo de repudio que ha aprobado hoy la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Algún otro punto de información? Ciudadana Secretaria, sírvase dar lectura al orden del día. Propuesta del orden del día, sesión ordinaria del día jueves, 28 de enero 2021. Primer punto, segunda discusión del proyecto de reforma parcial del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Segundo punto, proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 28 de enero el día nacional del cine. Es todo del orden del día, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y honorables diputados del orden del día de la sesión de hoy, quienes estén de acuerdo con el orden del día, manifestarlo con la señal de costumbre, ha aprobado por unanimidad ciudadana secretaria, ya vamos a entrar en la candela, sírvase leer el primer punto del orden del día. Primer punto del orden del día, segunda discusión del proyecto de reforma parcial del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Leo. Lea el informe, por favor, ciudadana secretaria. Primero, se modifica el contenido del artículo 36, incluyendo en la composición de la comisión consultiva de la Asamblea Nacional a los primeros y segundos vicepresidentes o vicepresidentas en correspondencia a la modificación que deriva del artículo 40 relativo a la integración de las comisiones permanentes, el cual queda redactado de la siguiente manera. artículo 36. La Asamblea Nacional tendrá una comisión consultiva para el análisis, evaluación, seguimiento y atención de temas de interés nacional e internacional. Conocerá sobre el trabajo de las comisiones y de la agenda legislativa anual. Asimismo, orientará acciones que estimulen la iniciativa legislativa de las organizaciones de base del Poder Popular. La comisión consultiva podrá recibir en su seno a invitados especiales para conocer de asuntos de interés. Ciudadana Secretaria, discúlpeme. Perdón. Discúlpeme. He cometido un desliz respecto al seguimiento del orden del día. Vamos a cambiar la metodología para que podamos escuchar las opiniones y después ir aprobando artículo por artículo. Discúlpeme, Secretaria. Voy a dar la palabra al presidente de la Comisión de Política Interior, diputado Pedro Carreño, para que presente las conclusiones emanadas de la Comisión de Política Interior respecto a la reforma del reglamento de interior y de debate. Dejo en el derecho de palabra, pide el podio de oradores por la importancia del tema, así lo autorizamos, al diputado Pedro Carreño. Señor presidente, colegas parlamentarios, esta Asamblea Nacional recién instalada a solicitud del colega parlamentario Diosdado Cabello sometió a consideración de la plenaria una reforma parcial del reglamento de interior y debates de manera tal de adecuar su conformación estructural, adecuación del parlamento al momento que estamos viviendo en la realidad política del país y además de ello para dinamizar el trabajo de los parlamentarios y las parlamentarias. Aprobado el informe en primera discusión, tal cual lo establece la dinámica parlamentaria, fue remitido a la comisión de adscripción y corresponde a la comisión de política interior. Recibido el informe en la comisión permanente de política interior, se exhortó a todos y cada uno de los parlamentarios y parlamentarias que tuviesen propuestas de modificación parcial del reglamento que las remitieran a dicha comisión permanente. ello generó que se recibiera una gran cantidad de propuestas lo cual enriquece el debate y fue sometida todas y cada una de las propuestas recibidas en la plenaria de la comisión permanente. Pese a ello, algunos parlamentarios han presentado propuestas a la comisión con la observación de que lo hacen luego de que la comisión consigne el informe a la junta directiva, el informe final para segunda discusión, por lo tanto, no es competencia de la comisión permanente recibir propuestas porque ya el informe lo tiene la junta directiva para su consideración. En ese sentido, yo exhorto a los colegas parlamentarios a que quien tenga una propuesta debe hacerlo a través de la junta directiva. En lo concerniente al informe presentado por la comisión ampliamente debatido, discutido en el seno de la misma, contiene 14 propuestas de reforma. En lo esencial, la propuesta hecha por el colega parlamentario Diosdado Cabello, el cual establecía modificar el numeral 8 del artículo 39 suprimiendo la comisión permanente de cultos y régimen penitenciario y que se pasara por las competencias que tiene la comisión permanente de política interior y se creara la comisión permanente de desarrollo de las comunas. Pero además de ello, el compañero presidente de la asamblea nacional para dinamizar el trabajo de control político y legislativo en el seno de las comisiones permanentes estableció una inclusión en la conformación estructural de la junta directiva de un segundo vicepresidente. Por lo tanto, en todos y cada uno de los artículos de este reglamento donde se menciona la junta directiva de la comisión y al referirse al presidente y vicepresidente se modifican los artículos estableciendo presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente de la comisión. Hay aspectos fundamentales que no fueron tratados en el seno de la comisión. Uno de ellos es el atinente a la educación, perdón, a la salud en ese sentido esta comisión permanente en el momento del debate una vez que se ha aprobado el numeral quinto del informe señor presidente pediremos la palabra para que en el numeral sexto se incluya una nueva propuesta será incluida como numeral sexto y se propone modificar la denominación del numeral doce del artículo treinta y nueve el cual quedaría redactado de la siguiente manera comisión permanente de salud ciencia tecnología e innovación y el resto de los numerales del artículo se corren en orden correlativo siguiendo el séptimo con el ocho y así sucesivamente además de ello colegas parlamentarios haciendo una revisión del contenido del informe en el numeral cuarto del mismo hay un error material involuntario es decir en la redacción se incurrió un error material donde dice estado popular y contraloría popular numeral cuarto al referirse a la comisión permanente del desarrollo de las comunas debe decir estado comunal y contraloría comunal por lo tanto a su debido momento cuando esté discutiendo el numeral cuarto nosotros también pediremos la modificación de la redacción que no cambia en su esencia las competencias los deberes y las atribuciones de la comisión permanente de comuna y en lo atinente a la propuesta que hizo el compañero Diosdado Cabello de pasar las competencias a la comisión permanente de política interior de libertad de culto y régimen y régimen penitenciario después de un profundo debate dentro de la comisión como la para estar en consonancia con la constitución como la constitución establece la libertad de culto dentro de los derechos sociales y la esencia de los derechos sociales en la familia se decidió dejar el régimen penitenciario dentro de la comisión de política interior y la libertad de culto pasarlo a la comisión de familia y así está redactado en el presente informe grosso modo la propuesta que presenta la comisión permanente tiene 15 modificaciones del reglamento y ello no es óbvice para que cualquier parlamentario a tenor de lo que establece las disposiciones finales y transitoria segunda que leo textualmente la reforma de este reglamento podrá ser total o parcial a solicitud al menos de 10 diputadas o diputadas y acordada por la mayoría en sesón convocada al efecto es decir que no coarta esta reforma parcial que sometemos a consideración de la plenaria para su aprobación la iniciativa legislativa para futuras reformas siempre y cuando se cumpla con lo establecido en las disposiciones transitorias y finales segunda y el otro aspecto es el concerniente a una gran cantidad de propuestas que fueron recibidas y no fueron acogidas por parte de las comisiones permanentes y es en lo atinente a las competencias de la comisión y la conformación de las subcomisiones ello ya está contenido en el reglamento y yo le doy lectura al epígrafe del artículo 44 que reza estructura de apoyo y organización interna de las comisiones artículo 44 para el desempeño de sus funciones todas las comisiones permanentes ordinarias o especiales dispondrán de la asistencia técnica de los funcionarios o funcionarias de la asamblea nacional y el párrafo último establece las comisiones permanentes podrán crear subcomisiones en atención a los proyectos de leyes que discutan o a las materias de interés nacional que traten por lo tanto si dentro de la esfera de las atribuciones tiene la competencia una comisión de tratar materias específicas puede crear subcomisiones sectoriales permanentes o subcomisiones sectoriales especiales dependiendo de la coyuntura y no amerita esas propuestas de reforma recibida que sea incluida porque ya están en el artículo 44 es todo señor presidente colega parlamentario con este informe final la comisión permanente de política interior cumple con el mandato de la plenaria de preparar el informe para segunda discusión y agradecemos así a los colegas parlamentarios que se ha aprobado por unanimidad porque vamos a contar con un instrumento legislativo que va a normar nuestro desempeño para garantizar la eficiencia dentro de las tareas que tenemos como diputado y las expectativas y esperanzas que tiene el pueblo venezolano es todo gracias diputado cedo el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa lo hará desde su correspondiente Curul señor presidente nosotros compartimos en parte de lo que es la reforma del reglamento dado que hay que actualizar un parlamento que viene de ser de 167 diputados y pasa a ser 277 por supuesto que requiere adecuarse pero hay algunas cosas que quizás en el curso de que cuando por secretaría se dé lectura al contenido del mismo adelanto de que no estaremos de acuerdo y lo digo lo adelanto porque creo que debo dejarlo para la conciencia de quienes integramos esta cámara lejos de que nosotros tenemos serias diferencias con el tema de las comunas no entro en ese detalle de que existirán las comunas o no cosas que en la que no estamos de acuerdo pero veo con asombro con asombro que no tengamos una comisión de salud y educación especialmente cuando yo veo que el gobierno ha hecho un esfuerzo por el tema de la salud por el tema del COVID si algo hay que reconocerle es que la actuaron desde temprano han tomado las previsiones que este parlamento representa al ciudadano piense como piense como no darle un espacio especial a la salud y a la educación dos banderas de las cuales el gobierno se ofana lo hace insiste tiene reportes a diario ininterrumpidamente desde el mes de marzo en materia de salud como nosotros no tenemos una comisión de salud prevista en esa reforma al reglamento alguien me dirá bueno será una subcomisión pero como le vamos a dar rango de subcomisión al primer problema que tiene el país además del económico que es la salud sin salud no arreglamos nada y que tenemos que hacer el presidente de la república y digo el presidente de la república porque la mayoría de esta cámara es partidaria el presidente anuncia a diario información sobre la importancia de la salud habla de la salud guardaremos silencio por militancia partidista se guardará silencio en no crear una comisión de salud si sustituimos el régimen penitenciario lo sustituimos y ahora se lo ponemos a salud y hacemos toda esta vuelta para crear las comunas yo no quiero decir que las comunas no sean importantes yo no creo en ellas pero no porque yo no crea en ellas no puedo buscar que esta cámara concilie unifique que tengamos una comisión de salud alguien podrá tomar la palabra señor presidente para decir que no es importante que tengamos una comisión de salud prevista en el reglamento alguien me podrá decir que son los 40 años de la salud no es el futuro de la salud que este parlamento tiene la obligación de velar controlar y vigilar el presidente de la república presentó aquí un informe anual in extenso donde señaló cifras de la salud importancia de la salud proyectos de la salud todo sobre la salud ahora nosotros no vamos a crear en esa posibilidad de reforma del reglamento ante una pandemia mundial de tener una comisión de salud alguien me podrá decir al final que no está de acuerdo y le podrá decir a su región por donde salió electo la verdad es que preferí que no tuviésemos una comisión de salud cuando se hacen esfuerzos por el tema de la salud y paso a reconocer que hay esfuerzos en materia de salud y que hoy ayer me comentaba el diputado Lima han hecho esfuerzos desde el ejecutivo nacional para incrementar la dotación de hospitales y eso no va a tener un control no vamos a tener una comisión de salud yo creo adelanto señor presidente que para no tener que dar ese debate de si la salud es importante o no porque yo creo que el tema de la salud de la prevención y la educación nos tiene que unir a todos porque nunca la enfermedad pregunta el carnet político ni el origen de 40 o 23 años solicito señor presidente que aprobemos hasta donde estemos de acuerdo y en lo que no estemos de acuerdo una cosa de técnica y régimen parlamentario de régimen parlamentario diferir donde no estemos de acuerdo para una mejor oportunidad para poder no darle un debate al país si la salud es importante o la salud no vale la pena que tenga una comisión como lo tiene política interior como lo tiene política exterior como lo tienen pero el principal problema que tenemos los venezolanos hoy y el mundo es la salud y yo creo que este parlamento tiene que dar hoy un testimonio de que una comisión de salud especial fue creada durante este parlamento de 277 parlamentarios es todo señor presidente amigos diputados muchas gracias gracias colega diputado ciudadana secretaria por favor sírvase leer el artículo 106 del reglamento interior y de debate leo segunda discusión de un proyecto de ley artículo 106 una vez recibido el informe de la comisión correspondiente la junta directiva acordará se le dé cuenta ordenará su incorporación en el sistema automatizado y fijará dentro de los 10 días hábiles siguiente la segunda discusión del proyecto salvo que por razones de agenda la presidencia acuerde un lapso mayor o por razones de urgencia la asamblea nacional desea un lapso menor pudiendo incorporarse en la agenda el mismo día la segunda discusión del proyecto de ley se realizará artículo por artículo y versará sobre el informe que presente la comisión respectiva el informe contendrá tantos puntos como artículos tenga el proyecto de ley también se considerarán el título de la ley los epígrafes de las distintas partes de las cuales está sistematizado el proyecto y la propia ordenación sistemática en relación con estas últimas consideraciones que contendrá el informe se someterán a votación sin debate pudiendo intervenir un diputado o diputada para objetarla o hacer modificaciones y uno de los representantes del proyecto para defenderla o acoger la propuesta por tres minutos cada uno abierto el debate sobre algún artículo cualquier diputado o diputada podrá intervenir en su discusión de conformidad con las reglas establecidas esto es ciudadano presidente correcto eso lo hacemos para que se considere que la discusión amplia se dio en la primera discusión del proyecto de reforma y en esa oportunidad diputado se planteó la propuesta de crear una comisión de educación comisión de salud y nosotros traemos una propuesta concreta de modificación del artículo 39 que probablemente satisfaga su preocupación que es la de todos voy a dejar en un punto de información a la primera vicepresidenta de la asamblea nacional diputada Iris Varela para que ordene el desarrollo de la votación y el debate del proyecto de reforma gracias presidente colega diputado solo bueno teniendo en cuenta que es nuestra ley el reglamento interior y de debate que está experimentando o va a experimentar una reforma parcial vamos a ceñirnos a lo que acaba de leer la secretaria que es lo que establece la última parte el segundo aparte del artículo 106 del reglamento en este sentido considera considero que la secretaria debe darle lectura al artículo propuesto para reformar empezando por el epígrafe que en el informe que nos pasaron no está contenido por supuesto el epígrafe no está siendo modificado no hay debate allí pero luego se lee el contenido y es donde van a intervenir los diputados que promueven la modificación en concreto se abre el debate y si no hay objeciones o no hay modificaciones se pasa la propuesta y es la que va quedando aprobada espero haber sido explícita con esta somera explicación gracias presidente sirve a ser secretaria leer el epígrafe del título del correspondiente capítulo y luego el caso del artículo como quedaría en la modificación muy bien adelante diputado Correa presidente de acuerdo a lo que dice la señora vicepresidenta entonces quiero adelantar que nosotros en el proyecto que trae el diputado Carreño tenemos una propuesta para la comisión de política exterior para agregarle para un adendum de sus funciones de tratar de expresar querido diputado cuando lleguemos a ese artículo claro pero es que de acuerdo a lo que dice la señora presidenta lo que quiero es adelantar de que tengo esa intención llegado el momento porque no está prevista no se me adelante y tampoco se me atrase cuando vayamos al artículo usted haga la propuesta lo haremos como la luz ni muy cerca que me queme ni muy lejos que no me alumbre gracias eso ciudadana secretaria ciudadana secretaria sírvase leer el artículo 36 como se propone por favor antes mencione el epígrafe correspondiente y el título del artículo capítulo cuarto de la comisión consultiva de la comisión consultiva primero se modifica el contenido del artículo 36 incluyendo en la composición de la comisión consultiva de la asamblea nacional a los primeros y segundos vicepresidentes o vicepresidentas en correspondencia a la modificación que deriva del artículo 40 relativo a la integración de las comisiones permanentes el cual queda redactado de la siguiente manera artículo 36 la asamblea nacional tendrá una comisión consultiva para el análisis evaluación seguimiento y atención de temas de interés nacional e internacional conocerá sobre el trabajo de las comisiones y de la agenda legislativa anual asimismo orientar acciones que estimulen la iniciativa legislativa de las organizaciones de base del poder popular la comisión consultiva podrá recibir en su seno a invitados especiales para conocer de asuntos de interés estará constituida por los miembros de la junta directiva los presidentes o presidentas primero vicepresidente o primeras vicepresidentas y segundos vicepresidentes o segundas vicepresidentas de las comisiones permanentes y hasta tres diputados o diputadas en representación de todas las organizaciones políticas existentes en el parlamento para instalarse y sesionar la comisión consultiva requiere la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros tomando en cuenta para ello solo a los integrantes de la junta directiva y a los presidentes o presidentas de las comisiones permanentes o a los primeros vicepresidentas o primeras vicepresidentas segundos vicepresidentes o segundas vicepresidentas cuando esté ausente el presidente o presidenta de la comisión respectiva sus decisiones se tomarán en lo posible por consenso y en efecto de este por el voto de la mayoría absoluta de los presentes a menos que se decida llevar el punto o asunto a la decisión de la plenaria de la asamblea nacional esta comisión se reunirá siempre que sea convocada por el presidente o presidenta de la asamblea nacional quien la dirigirá es todo ciudadano presidente someto a consideración de las diputadas y diputados la modificación correspondiente al artículo 36 del reglamento de interior y de debate de la asamblea nacional no, no estoy votando ciudadanos diputados como no hay consideraciones queda aprobado el artículo ahora si voy a votar sin consideraciones queda aprobado la reforma de este artículo y claro nadie hace consideraciones porque estamos creando la segunda vicepresidencia aquí no le gusta el dulce siguiente punto ciudadana secretaria segundo se modifica el contenido del numeral uno del artículo 39 referente a la denominación y competencias de las comisiones permanentes con la finalidad de incluir las competencias de la comisión permanente de cultos y régimen penitenciario a la comisión permanente de política interior el cual queda redactado de la siguiente manera artículo 39 las comisiones permanentes son uno comisión permanente de política interior conocerá los asuntos relativos al régimen político funcionamiento e interrelación con las instituciones públicas administración de justicia la plena vigencia de los derechos humanos las garantías constitucionales identificación registro civil uso y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas legitimación de capitales provenientes de narcotráfico delitos conexos financiamiento al terrorismo y la seguridad ciudadana así como los asuntos relacionados a los mecanismos que contribuyan al sistema penitenciario para lograr la rehabilitación del interno o la interna y su reinserción social es todo el artículo ciudadano presidente en consideración en consideración de el numeral primero del artículo 39 del reglamento de interior y debate alguna observación como no hay consideraciones queda aprobado ese numeral siguiente numeral secretaria tercero se modifica la denominación y competencias que establece el numeral 6 del artículo 39 para la comisión de defensa y seguridad el cual queda redactado de la siguiente manera sexto comisión permanente de seguridad y defensa de la nación a esta comisión permanente le corresponde el estudio el análisis y control parlamentario de a los asuntos relacionados con la seguridad y la defensa integral de la nación así como los fundamentos principios doctrinas competencias deberes responsabilidades y sistemas de derechos humanos y derechos internacional humanitarios que de ella derivan b el correcto funcionamiento organización y gestión de la fuerza armada nacional bolivariana en el cumplimiento de sus funciones de defensa militar cooperación en el mantenimiento de orden interno participación activa en el desarrollo nacional y conformación de la unión cívico-militar que sean requeridas para garantizar la independencia la soberanía la paz la integridad del espacio geográfico la defensa y el desarrollo integral de la nación c los asuntos concernientes a la posesión y uso de armas de guerra así como los relacionados a la fabricación importación exportación almacenamiento tránsito registro control inspección comercio posesión y uso de otras armas municiones y explosivos cuya regulación y control corresponden a la fuerza armada nacional bolivariana y de las materias de política fronteriza franja de seguridad de fronteras ordenación territorial y adecuada integración del territorio a la promoción de su desarrollo económico es todo ciudadano presidente en consideración si no hay observaciones se considera aprobado el artículo el numeral con su modificaciones presentadas por la comisión siguiente cuarto se modifica el numeral 8 del artículo 39 suprimiendo la comisión permanente de cultos y régimen penitenciario ya que sus competencias pasarán a la comisión permanente de política interior y en su lugar se propone crear una comisión permanente vinculada a la materia de las comunas numeral que queda redactado de la siguiente manera comisión permanente de desarrollo de las comunas conocerá de los asuntos relacionados de las políticas vinculadas a las formas de organización popular de autogobierno comunal parlamento comunal así como los modelos económicos la propiedad social la comuna productiva y el desarrollo endógeno y sustentable del estado comunal y demás mecanismos de contraloría comunal de la gestión seguimiento y control de la función de gobierno es todo ciudadana vicepresidenta en consideración tiene la palabra el diputado correa señora presidenta antes de avanzar a someter a consideración el presente artículo y que bueno que regresa un médico a la dirección del debate cosa que espero tener bueno no sé tengo el problema con los médicos no sé una de las cosas que hablamos el primer día fue el respeto y estoy hablando de eso que bueno yo dije que regresó un médico para hablar un tema de salud ojalá ojalá la doctora fuera médico por esa abogada como yo al punto diputado presidente estaba entretenido con las gradas tiene usted unas gradas multitudinarias y vistosas oiga presidente orden orden diputados orden diputados y diputadas adelante diputado Correa en el derecho de palabra presidente aquí en la creación de esta comisión es donde interviene al principio yo propongo formalmente señor presidente que en esta comisión que fue redistribuida a política interior y a familia la de cultos y régimen penitenciario en esta y en este momento se cree la comisión de salud y educación yo no sé si alguien tendrá cómo explicar que no se pudo crear la comisión de salud de salud de los venezolanos un gobierno que todos los días hace un esfuerzo por controlar la pandemia por tener un informe diario del tema de la salud y de la salud yo no creo que no tenga espacio señor presidente señores diputados para privilegiar la creación de una comisión permanente de salud y yo creo que hoy es el momento cómo explicarle a alguien que no se creó la comisión de salud explíqueme explíqueme eso el presidente todos los días habla el tema de la salud todos todos coincidimos en la prioridad de la salud cómo no crear una comisión permanente de salud qué explicación se puede dar que la salud no tenga una comisión especial es todo señor presidente y en caso de eso tengo la propuesta para la creación de la comisión de salud que quisiera que la sometiera a consideración la creación de una comisión de salud y educación que usted se lo someta a la honorable cámara de diputados es todo señor presidente ciudadano diputado Correa está saboteando la única intervención que iba a tener yo hoy aquí en la plenaria y va a proponer la creación de una comisión pero espérese un poquito por favor es la única intervención que iba a tener Correa voy a someter a votación la modificación de el numeral octavo de hay un punto de información la ciudadana vicepresidenta tiene un punto de información adelante si gracias presidente como estuve participando como participo de la comisión de política interior donde se realizó el informe estoy observando esto es para efectos del archivo del registro histórico de la modificación de leyes nosotros no estamos pasando régimen penitenciario y cultos a la comisión de familia completo solamente régimen penitenciario a política interior y cultos a familia para que quede a efectos de los registros de este parlamento diputado me refiero a lo que está contenido en el informe que se acaba de leer por secretaría por eso dije al comienzo estamos entrando a la candela adelante ciudadano diputado Carreño el numeral cuarto que está en consideración de la cámara nada tiene que ver con salud sino con una propuesta que hizo el diputado Cabello la técnica legislativa establece el procedimiento para el proceso de discusión de las leyes en segunda discusión primero se presenta la modificación luego el artículo como está redactado y tercero como quedaría en su redacción que es lo que estamos votando por lo tanto lo que estamos votando es el numeral el inciso cuarto del informe que es el numeral ocho de el artículo treinta y nueve del reglamento que estamos votando que en el numeral ocho donde dice comisión permanente de culto y régimen penitenciario se suprima y se coloque allí como está leído y como lo leyó la secretaria eso es lo que vamos a votar a su debido momento cuando el numeral corresponde a familia y culto se incluirá allí lo atinente perdón a familia se incluirá lo atinente a culto por lo tanto de acuerdo a la técnica legislativa hay que prestar atención en el informe para votar cuando la secretaria diga numeral que quedará redactado de la siguiente manera eso es lo que se va a considerar y esa es la propuesta que acogerá a esta cámara con su voto o lo negará y es lo que se somete a consideración de la cámara el resto es materia de técnica legislativa para el proceso de formación de las leyes es todo gracias gracias diputado hasta aquí me llegó la democracia ciudadano diputado correa a menos que se ciña estrictamente al numeral octavo ok adelante presidente en el numeral octavo el diputado carreño tiene una propuesta y yo tengo otra propuesta ya hablando de régimen no estoy hablando de otro tema y en materia de régimen parlamentario que no se llama régimen se llama técnica parlamentaria que ocurre que las propuestas se someten a consideración en el orden inverso a como fueron propuestas señor presidente señor presidente las propuestas se someten a consideración en el orden inverso a como fueron propuestas para el artículo 8 el diputado carreño hizo una propuesta posteriormente yo hice otra y se somete a consideración en el orden inverso como fueron propuestas dicho de otra manera mi propuesta se somete a consideración si la mía es aprobada la otra no se considera y si es negada se considera la otra técnica parlamentaria es todo señor presidente vamos a hablar un poco de la técnica parlamentaria psiquiátrica diputado correa si usted tenía una propuesta la comisión de política interior abrió un periodo para que ustedes presentaran por escrito la correspondiente propuesta de todas maneras a los efectos del espíritu democrático yo voy a someter a votación lo que usted está proponiendo el ciudadano diputado José Gregorio Correa propone la creación de una comisión para que se sustituya a la comisión que propone la comisión de política interior tenía que haber pasado por escrito en consecuencia no hay una propuesta real no hay una propuesta concreta hay una opinión tenía que haber enviado a la comisión de política interior técnica legislativa técnica parlamentaria como usted lo llama vamos a someter a votación con el numeral octavo según el informe traído por la comisión de política interior las personas diputadas y diputados que estén de acuerdo con esa modificación de el numeral octavo se hable con señal de costumbre aprobado por mayoría evidente ciudadana secretaria siguiente artículo quinto quinto aló quinto se modifica la denominación y contenido del numeral 11 del artículo 39 el cual queda redactado de la siguiente manera 11 comisión permanente del poder popular y comunicación elaborará la legislación para desarrollar los mecanismos de participación ciudadana y promoverá el papel protagónico que deben tener los ciudadanos en el proceso de transformación del país así como lo correspondiente al desarrollo de las telecomunicaciones comunicación social la libertad de expresión y el derecho a la información veraz y oportuna es todo ciudadano presidente en consideración del numeral 11 del artículo 39 del reglamento de interior y de debate no habiendo consideración queda aprobado el numeral tal cual como está en el informe presentado sexto se propone modificar la denominación del numeral 12 del artículo 39 el cual quedará redactado de la siguiente manera comisión permanente de educación salud ciencia tecnología e innovación es todo ciudadano presidente en consideración tiene la palabra no en consideración por favor ciudadana secretaria sirva se leer nuevamente el el inciso sexto leo se propone modificar la denominación del numeral 12 del artículo 39 el cual quedará redactado de la siguiente manera comisión permanente de educación salud ciencia tecnología e innovación esto ciudadano presidente diputado correa no presidente yo no tengo el más mínimo ánimo de la polémica psiquiátrica entonces porque además usted en eso se maneja con ventaja pero qué ocurre presidente ya tenemos salud aquí incluida pero la salud tenía y tiene que ser privilegiada de manera exclusiva presidente yo no lo estoy haciendo por otro por otra causa estoy votando y estamos todos votando todo el articulado de ese reglamento lo único que yo le pido es para esa gente que está afuera que entienda que este parlamento quiere privilegiar la salud de manera exclusiva y no en un pote donde va el resto de las demás cosas no presidente la política exterior va sola la política interior va sola la comisión de medios va sola porque tienen intereses particulares yo solo pedía pedía y pido que la comisión de salud tenga una comisión exclusiva que maneje el tema de la salud que bastante hace falta y que pareciera y hay el criterio de que se hace solo pero presidente no tengo el ánimos ni los votos para pelearlo entonces pero si tengo el espíritu de que las cosas ojalá nos pudiéramos poner de acuerdo en cosas que nos unan quien puede decir que no merece y no vale la pena crear una comisión de salud alguien puede tomar la palabra y decir que no vale la pena o decir que eso es cosa del pasado no la pandemia es cosa del presente y la salud es cosa del presente es todo presidente aquí nadie está creando ningún saco de nada querido diputado desde los tiempos en que se supone que lo que es ahora un dios llamado Maimónides inventó la medicina como un arte ha corrido demasiada agua en ese río y posteriormente el avance de la humanidad convirtió a la medicina en una ciencia no es exacta pero es una ciencia porque se basa en el método científico y todos los avances de la medicina de los actuales momentos y de los actuales tiempos tienen que ver con la innovación con la tecnología y con la ciencia un ejemplo es el Carbativir el Carbativir es un medicamento que inhibe en 100% el virus de COVID-19 y como lo sabemos porque en el instituto venezolano de investigaciones científicas se llevaron adelante todos los protocolos que determinaron que determinaron que en efecto tiene una alta eficacia contra el COVID-19 más todos los estudios que se llevaron a laboratorios en el extranjero etcétera etcétera solamente por poner un ejemplo es al revés a lo que usted está diciendo no es que estamos metiendo en un saco un pocotón de cosas inconexas no así como entiendo yo que ustedes traen algunas propuestas para la Comisión de Política Exterior para agregarles algunas de las funciones que tiene esa Comisión de Política Exterior bastaría con llamarla Comisión Permanente de Ciencia pero como queremos darle una preponderancia al tratamiento del tema de la salud y la educación agregamos agregamos en el título lo que resulta casi que una verdad de perogrullo y casi que una redundancia porque si usted dice Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología en Innovación perfectamente cualquier persona puede decir yo como médico como científico de la salud me siento involucrado en esa Comisión Permanente pero como es tan importante en eso usted tiene toda la razón como se le ha dado tanto énfasis en el gobierno bolivariano del tratamiento del tema de la salud y en estos momentos la humanidad entera está luchando contra el virus por COVID-19 hemos propuesto incorporar señalar que esta es una Comisión Permanente para la educación para la salud para la ciencia y para la innovación tecnológica que en última instancia terminan teniendo el mismo objeto el objeto de aliviar el dolor del ser humano tiene la palabra el vicepresidente de Alco Bolívar Gracias presidente gracias señora vicepresidenta mira yo creo que si algo ha privado en el inicio de este periodo parlamentario es el consenso la amplitud y el reconocimiento de todas las fuerzas políticas si el diputado Correa considera que esa propuesta era viable porque en cinco años anteriores que él fue diputado no modificó el reglamento porque teniendo la mayoría en ese parlamento desde el 2016 hasta el 2021 en ninguno de los escenarios se planteó la creación de una comisión de salud permanente pero además la pandemia se inicia en el pleno ejercicio de su función como diputado nadie puede poner en duda que el gobierno bolivariano presidió por nuestro presidente Nicolás Maduro ha puesto todo el empeño y la disposición si queremos abrir un debate de salud vamos a escoger el día y la hora para que hablemos de todos los indicadores no solo de Venezuela sino del planeta completo las estadísticas de Europa las de Estados Unidos la de Francia la de Alemania la de Canadá y las estadísticas de Venezuela en términos la atención de la pandemia yo le pido al diputado Correa que comprenda que la salud es una prioridad y no se determina porque una comisión sea permanente sino por la disposición y la voluntad de un gobierno de enfrentarla con eficiencia con acierto y con objetividad muchas gracias muchas gracias presidente gracias vicepresidente someto a consideración de la cámara la conformación en el numeral número número 12 de la conformación de la comisión permanente de educación salud ciencia tecnología e innovación se modifica y se modifica la propuesta señalarlo de la manera acostumbrada aprobado por unanimidad la creación de la comisión de educación salud ciencia tecnología e innovación adelante secretaria séptimo se modifica la denominación y competencias que establece el numeral 14 del artículo 39 para la comisión de familia el cual queda redactado de la siguiente manera comisión permanente perdón corrijo 14 comisión permanente de la familia religión y culto se ocupará de todo lo relativo a la protección de la familia y su desarrollo integral en función del esfuerzo común la igualdad de derechos y deberes y el respeto recíproco entre sus integrantes la protección de la paternidad y la maternidad igualmente la protección del matrimonio y las uniones estables de hecho así como todo lo concerniente a la libertad de religión y culto es todo ciudadano presidente yo tengo allí una pequeña observación que hacer respecto a el título de la comisión el nombre de la comisión propongo ser denominada comisión permanente de la familia la libertad religiosa y de cultos para que quepan todas las posibilidades de profesamiento de alguna fe o no entonces someto someto a consideración la modificación con la propuesta que hemos hecho que el título quede comisión permanente de las familias la libertad religiosa y de culto aquellas personas que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre aprobado queda con la siguiente modificación secretaria comisión permanente de las familias la libertad religiosa y de culto si presidente continúo secretaria octavo se modifica la denominación del epígrafe del artículo 40 integración de las comisiones permanentes el cual queda redactado de la siguiente manera composición e integración de las comisiones permanentes es todo ciudadano presidente en consideración de ese punto adelante diputado maduro guerra si buenas tardes presidente colegas diputados y diputadas ya se consiguió por secretaría una propuesta que surgió ayer de los diputados y diputadas de la comisión de finanzas para cambiar la denominación es una deuda histórica que tenemos desde la cuarta república en la cuarta república no les interesaba el manejo de la economía no les interesaba la industrialización del país no les interesaba la producción nacional sino solo las finanzas lo que se aprobaba en el crédito en el endeudamiento en la ley de presupuesto nacional eso es lo único que le interesaba a la cuarta república nosotros queremos proponer basados en el título número 3 capítulo séptimo artículo 112 al 118 de la constitución de la república bolivariana de venezuela basado en el objetivo histórico número 3 del plan ley constitucional del plan de la patria que dice convertir a venezuela en un país potencia en lo social lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de américa latina y el caribe que garantice la conformación de una zona de paz en nuestra américa proponemos que la denominación de la comisión sea comisión permanente de economía finanzas y desarrollo nacional eso es todo presidente es una una consideración del diputado maduro guerra acerca de la modificación del nombre de la comisión establecido en el numeral cuarto del artículo 39 del reglamento interior y debate por favor consigne ante la secretaría repite el nombre por favor diputado economía finanzas y desarrollo nacional ok perfecto economía finanzas y desarrollo nacional la propuesta del diputado maduro guerra es que se llame comisión permanente de economía finanzas y desarrollo nacional en consideración de este punto aquellas diputadas y diputados que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad la modificación del numeral cuarto del artículo 39 del reglamento interior y de debate continuo la secretaria pasaría a ser noveno el que viene noveno dale secretaria dale dale noveno perdón presidente tenemos que votar el que leí que era el octavo el de la composición e integración de las comisiones permanentes en consideración la modificación del epígrafe denominado composición e integración de las comisiones permanentes alguna consideración no habiendo consideración se aprueba se aprueba ese punto décimo se modifica el contenido del artículo 40 con el propósito de establecer la forma como deberán estar compuestas las juntas directivas de las comisiones permanentes quedando redactado de la siguiente manera artículo 40 las comisiones permanentes contarán con una junta directiva la cual estará compuesta por un presidente o presidenta un primer vicepresidente o primera vicepresidenta y un segundo vicepresidente o segunda vicepresidenta así como por un secretario o secretaria designado o designada fuera de su seno por la mayoría de los votos de los diputados o diputadas de la respectiva comisión asimismo las comisiones permanentes estarán integradas por una cantidad de diputados y diputadas equivalentes a un número impar no inferior a 7 ni superior a 25 el número integrante será acordado por el presidente o presidenta de la asamblea nacional para su integración se tomará en cuenta siempre que sea posible la preferencia manifestada por los diputados y diputadas las juntas directivas de las comisiones permanentes serán determinadas sobre la base de la importancia numérica de las organizaciones políticas las cuales manifestarán a la directiva de la asamblea nacional las comisiones que aspiran presidir y se procederá de la siguiente manera primero la organización política que represente la primera fuerza en la asamblea nacional de acuerdo al número de diputados y diputadas que la integran escogerán todas las comisiones que le correspondan presidir tanto para presidentes o presidentas como para primeros vicepresidentas o primeros vicepresidentas o segundo vicepresidente o segundas vicepresidentas aportando a la directiva la lista de los diputados o diputadas que ejercerán tales funciones la organización segundo la organización política que represente la segunda fuerza en la asamblea nacional de acuerdo al número de diputados y diputadas que la integran escogerá las comisiones que le correspondan aplicando el mecanismo establecido en el numeral anterior tercero continuará la escogencia en orden decreciente hasta agotar los cupos correspondientes a las presidencias y vicepresidencias de las 15 comisiones permanentes todos los diputados y diputadas deberán formar parte de una comisión permanente es todo ciudadano presidente en consideración queda aprobado siguiente décimo primero se modifica el contenido del artículo 42 referente a la composición de la junta directiva de las comisiones especiales quedando redactado de la siguiente manera artículo 42 la asamblea nacional podrá crear comisiones especiales con carácter temporal para investigación y estudio cuando así lo requiera el tratamiento de alguna materia estas comisiones contarán con una directiva iguales a la que corresponden en las comisiones permanentes asimismo corresponde al presidente o presidenta en consulta con el resto de la junta directiva designar a sus integrantes y de entre ellos o ellas a quienes ejercerán la presidencia y la primera y segunda vicepresidencia de las mismas las comisiones especiales sólo actuarán para el cumplimiento del objetivo que les haya sido encomendado y en el plazo acordado por la asamblea nacional si no se fija plazo alguno se entenderán que es de 30 días continuos la instalación de las comisiones especiales se realizará inmediatamente de su designación y se reunirán por lo menos una vez a la semana cumplida la misión encomendada al resultar aprobado el informe respectivo o por decisión de la asamblea nacional la comisión cesará de su funcionamiento es todo ciudadano presidente en consideración adelante diputado José Gregorio Correa señor presidente estamos de acuerdo con el contenido del artículo sólo tengo algunas observaciones en el artículo 42 donde señala carácter temporal solicito que se coloque o a tiempo determinado una cosa es cuando estamos en presencia temporal y otra cosa es a tiempo determinado luego en el párrafo donde dice así mismo corresponde al presidente de la asamblea nacional para que hay cosas que por sabidas se callan que por calladas se olvidan es mejor colocar donde dice presidente o presidenta de la asamblea nacional y en el último párrafo donde señala cumplida la misión encomendada al resultar aprobado el informe respectivo o por decisión de la directiva o el seno de la asamblea nacional o la plenaria de la asamblea nacional porque no distingues que es decisión de la asamblea nacional si es de la presidencia o es del pleno y eso solamente no afecta el fondo sólo un tema de forma para perfeccionar el artículo y presidente una cosa que yo había hablado con el diputado Escarra que lamento no esté presente para me acompañar en esto que es importante que nosotros no confundamos nación con nacional hay partes de nuestra redacción legislativa que señala que la nación el informe a la nación no es a la nación es a la república porque Venezuela es una república y no es una nación una cosa es cuando estamos en presencia de lo nacional y otra cosa es cuando señalamos lo que es nación es república porque tenemos territorio gobierno y población esa es la diferencia que tenemos cuando estamos en presencia de la república y en presencia de la nación sólo para la corrección de estilo cuando así lo considere usted señor presidente muchas gracias en consideración las observaciones de forma del diputado Correa adelante diputado Carreño señor presidente colegas parlamentarios con respecto a la redacción de estilo propuesta por el diputado que me antecedió en el derecho de palabra la segunda y tercera propuesta no modifican el contenido del artículo cuando dicen el párrafo así mismo corresponde al presidente o presidenta se le incluye de la asamblea nacional correcto y la tercera informe respectivo por decisión de la plenaria tampoco hay inconveniente sólo un interrogante de semántica si en la primera propuesta dice la asamblea nacional podrá crear comisiones especiales con carácter temporal cuál es la diferencia de que se le incluya tiempo determinado si es temporal es un tiempo determinado por lo tanto esa es una redundancia que no aplica en la redacción de este reglamento las otras dosis es todo señor presidente colegas parlamentarios yo voy a estar de acuerdo con el diputado Carreño en consecuencia voy a someter para ver si logramos el consenso que la primera modificación lo que se refiere a tiempo determinado o temporal que a mí me suena que son que son sinónimos o que están incluidas lo dejemos como está propuesto por la comisión de política interior y que si incorporemos las otras dos modificaciones de forma que ha hecho el diputado Correa en nombre de la bancada de oposición las personas que estén de acuerdo con la siguiente consideración que son dos propuestas de cambio de forma que se refieren al artículo que está en discusión en este momento los que estén de acuerdo con esas dos modificaciones en la forma de la redacción del artículo que lo manifiesten con la señal de costumbre aprobado por unanimidad siguiente secretaria décimo segundo se modifica el contenido del artículo 45 referente a las reuniones de las comisiones y subcomisiones y participación en las mismas quedando redactado de la siguiente manera artículo 45 las comisiones permanentes de conformidad con los cronogramas aprobados por mayoría de sus miembros realizarán las consultas públicas a las leyes y materia de sus competencias a través del parlamentarismo social de calle asambleas en las comunidades foros talleres y demás mecanismos de participación en coordinación con los consejos comunales y otras formas de organización del poder popular se reunirán por convocatoria de su presidente o presidenta o en su ausencia por el la primera o segunda vicepresidencia por lo menos dos veces al mes en la sede de las comisiones permanentes las reuniones de las comisiones y sus comisiones serán públicas salvo cuando la mayoría absoluta de sus miembros presentes se resuelva el carácter secreto de las mismas los ciudadanos y ciudadanas a título personal o como voceros o voceras de organizaciones comunitarias podrán participar en las comisiones y subcomisiones en calidad de invitados o invitadas observadores u observadoras previa aprobación de la mayoría de los diputados y diputadas de la comisión es todo ciudadano presidente en consideración en consideración queda así aprobado siguiente punto querida secretaria décimo tercero se propone modificar el contenido del artículo 48 referente a informes de gestión y suministro de información quedando redactado de la siguiente manera artículo 48 las comisiones permanentes por conducto de su presidente o presidenta actuando en coordinación con la primera y segunda vicepresidencia presentarán a la junta directiva de la asamblea nacional mensualmente y por escrito un informe de gestión que dé cuenta de los trabajos realizados y materias pendientes con mención si por el caso de las dificultades que se pongan a la a su resolución informarán a la secretaría de la asamblea nacional quincenalmente sobre la asistencia de los diputados y diputadas a las sesiones de la comisión y jornadas de consulta que se realicen en ese periodo las comisiones suministrarán la información que les sea requerida por los servicios de apoyo de la asamblea nacional a fin de facilitar el cumplimiento de sus funciones es todo ciudadano presidente en consideración de ese punto diputado correa presidente estamos de acuerdo con el contenido del artículo solo una sugerencia donde señala en este y en el anterior artículo las comisiones permanentes por conducto propongo por intermedio o iniciativa de su presidente en vez de colocar conducto es preferible colocar jurídicamente intermedio o iniciativa es todo señor presidente coloquemos iniciativa por iniciativa del ciudadano está mejor redactado déjalo iniciativa la comisión es permanente por iniciativa de su presidente o presidenta quedaría así esa corrección de forma en consideración con la señal de costumbre puesto que hubo una observación aprobado por unanimidad décimo cuarto se modifica el epígrafe del artículo 53 quedando redactado de la siguiente manera instalación y composición de la comisión delegada es todo ciudadano presidente en consideración en consideración de la modificación del epígrafe del artículo 53 como no hay consideración queda aprobado décimo quinto adelante décimo quinto se modifica el contenido del artículo 53 de conformidad con lo consagrado en el artículo 195 de la constitución de la república bolivariana de venezuela redactado de la siguiente manera artículo 53 durante el receso de la asamblea nacional funcionará la comisión delegada integrada por el presidente o presidenta los vicepresidentes o vicepresidentes de la asamblea nacional y los presidentes o presidentas de las comisiones permanentes la cual se instalará en el día y hora que fije la presidencia con al menos la mayoría de sus integrantes en el salón de sesiones del palacio federal legislativo o en su defecto en el lugar que designe el presidente o presidenta de la asamblea nacional si para ese momento no logra formarse el quórum podrá establecerse un lapso de espera que anunciará el secretario o secretaria por instrucciones del presidente o presidenta de la asamblea nacional se podrá hacer una nueva convocatoria esto ciudadano presidente en consideración de la reforma del artículo 53 adelante diputado correo presidente solo al final para evitar que cosas sabidas se queden así se podrá hacer una nueva convocatoria dentro de algún laxo en algún momento solo colocar cuando sería esa nueva convocatoria creo que sería ayuda para la dirección de esto solo eso señor presidente en consideración votemos ah pero colocaría usted algún laxo para esa nueva convocatoria porque no sé no lo veo necesario pero lo dejo a consideración de la plenaria adelante diputado correña señor presidente colegas parlamentarios si leemos el artículo establece que durante el receso de la asamblea nacional funciona la comisión delegada y luego de establecer quién es la integra dice la cual se instalará el día y hora que fije el presidente una nueva convocatoria cuando el día y hora que fije el presidente tal cual está redactado en el artículo le agradezco al diputado que le dé lectura a los artículos para que no esté interrumpiendo el desarrollo de la aprobación del reglamento por favor diputado correa diputado carreño lo que menos tengo intención es interrumpir solamente le estoy dando un aporte que no daña no perjudica estos debates es lo que justamente la calle no nos ve bien yo lo que le estoy dando es un aporte una ayuda esto no es un tema de fondo esto no es un tema político esto es un tema sencillamente del funcionamiento en esta última parte que es el que veo que lo irritó solamente estoy diciendo que eso tenga un laxo nada más para un mejor desenvolvimiento de quienes son mayoría y quienes van a ejercer esa presidencia eso es todo yo no tengo el ánimos y leer hago porque porque estoy leyendo es que estoy haciendo la observación tengo todavía más observaciones de lo carente y deficiente pero no lo voy a hacer porque no hay ayudaría porque lo importante es que salgamos a la calle con un reglamento aprobado por unanimidad y mi aporte no es para pelear no es para discutir ni es para diferir es sencillamente es un aporte y eso es lo que tienen que acostumbrarse que esta es otra fracción esta es la 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 es la 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 es la es la que nos separe por lo que necesitamos para que la la calle no nos siga viendo enfrentados por nada y por la nada esto es sencillamente para que todos tengamos un papel de trabajo que nos una y no nos separe es todo señor presidente gracias diputados Carreño y Correa yo creo que no debemos tener miedo al debate me parece que es interesante importante y que cada quien pueda traer aportes que sirvan para enriquecer no solamente la conversación sino también lo que en última instancia será el reglamento interior de debate solamente hago la consideración de que no caldiemos los ánimos puesto que no es bueno para la salud de nadie entonces mantengamos lo suficiente sin déresis para decirnos lo que nos queramos decir porque no tenemos que tenerle ningún tipo de miedo al debate respiremos y hablemos sin problema puedo someter a consideración de la cámara la modificación del artículo 53 referido a la instalación y composición de la comisión delegada las personas que están de acuerdo tal cual como está redactado según la propuesta de la comisión de política interior hacerlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad siguiente punto secretaria decimo sexto se modifica el contenido del artículo 130 referente al consejo de estado de conformidad con lo consagrado en el artículo 195 de la constitución de la república bolivariana de venezuela redactado de la siguiente manera artículo 130 un diputado un diputado o diputada representará a la asamblea nacional ante el consejo de estado dicha representación se elegirá al comienzo de cada periodo anual en fecha acordada por la asamblea nacional dentro de los siete días continuos siguientes a su instalación y mediante votación realizada en la forma que establece el artículo 8 de este reglamento en cuanto sea aplicable quien represente a la asamblea nacional ante el consejo de estado rendirá cuenta de aquella de sus actos e informará oportunamente de todo cuanto acontezca en el seno del consejo que no tenga carácter reservado así mismo se obliga a coordinar con la junta directiva de la asamblea nacional los términos en que ejerza dicha representación es todo ciudadano presidente en consideración no habiendo modificaciones queda aprobado tiene la palabra la diputada Asia Villegas aquí hay un derecho a palabra ¿no es así? ok como se dieron modificaciones durante el debate se reenvía a la comisión de política interior para que se hagan las modificaciones sugeridas y aprobadas y se remita el informe final a la secretaría a efectos de la publicación del nuevo reglamento interior y de debates de la asamblea nacional voy a proceder a votar de manera general para buscar en ese sentido la unanimidad entonces ya que todos hemos aportado a este nuevo reglamento interior y debate a la modificación del reglamento interior y debate las diputadas y diputadas adelante diputado Correa pero estoy votando diputado ¿no? si presidente pero como usted bien lo dijo en el curso de su respuesta nosotros tenemos una observación en el tema de política exterior sobre la incorporación pero si usted lo considera presidente no, no, no claro que lo considera me extrañaba porque discutimos el artículo 39 y esperaba que en ese punto ustedes opinaran es que la comisión de política exterior no se tocó entonces lo que estaba esperando era para no interrumpir pero la comisión de finanzas tampoco se tocó y el diputado Maduro Guerra hizo una observación adelante diputado la palabra solicitada para el diputado Timoteo Zambrano adelante diputado Zambrano noten el nivel de democracia de esta mesa no siempre va a ser así no estamos gratamente sorprendidos presidente espero que continúe no presidente es muy corto es muy corto como ustedes sabrá hay unas competencias nuevas que quisiéramos integrarle incorporarle a la comisión de política exterior de acuerdo a la propia constitución y leo con su venia presidente título quinto de la organización del poder público nacional capítulo uno del poder legislativo nacional sección primera disposiciones generales artículo ciento ochenta y siete corresponde a la asamblea nacional punto catorce numeral catorce autorizar el nombramiento del procurador o procuradora general de la república y de los jefes o jefes o jefas de misiones diplomáticas permanentes numeral dieciocho aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el ejecutivo nacional salvo las excepciones consagradas en esta constitución aprobar por ley que es muy importante la propuesta es que la estas nuevas competencias quisiéramos que estén materializadas en la comisión de política exterior en la cual en el caso por ejemplo de los nombramientos de los en definitiva los jefes de misiones son los embajadores y embajadoras podamos revisar elaborar el respectivo informe para la cámara y la aprobación final la haría lo hace la cámara parlamentaria y en cuanto a los tratados y convenios obviamente es la ley de tratados que debe también ser acompañado por el informe que debe elaborar la comisión y traer a la cámara parlamentaria importante destacar lo siguiente no se trata porque está claramente definido que en la aplicación de la ley de tratados no se trata de modificar un tratado para nada es que ese tratado cumpla con el ordenamiento que establece esa ley entonces por eso señor presidente directiva de la cámara hemos querido señalar la posibilidad de incorporar estas funciones a la o esta competencia a la comisión de política exterior muchas gracias y digo que pudiéramos incorporar además en los próximos días si están de acuerdo la redacción de cómo quedaría ese artículo en la propia comisión de política exterior muchas gracias ciudadana secretaria siérvase por favor leer el numeral segundo del artículo 39 del reglamento interior y debate por favor leo comisión permanente de política exterior soberanía e integración estudiará todos los asuntos relacionados con los procesos de integración que adelante el país las relaciones con otros estados organismos internacionales y demás entidades de derecho público internacional así como lo relativo a tratados convenios y demás materias afines y conocerá las materias relativas a la soberanía nacional la autodeterminación la paz mundial la construcción de un mundo multipolar la cooperación internacional igualmente conocerá de la organización y régimen jurídico administrativo del servicio exterior venezolano es todo ciudadano presidente usted siente señor presidente que no está no está en esta enumeración que se hace de las funciones de la comisión lo correspondiente a su solicitud porque no hace una propuesta en concreto diputado timoteo algo se acerca en el tema de tratados pero no queda expresamente indicado que la comisión tendrá que revisar el tratado elaborar el informe y ser considerado en la cámara parlamentaria y en el caso de los jefes de emisiones tiene que haber un una revisión exhaustiva de los candidatos que luego se elabora el informe y se somete también a la cámara parlamentaria son consideraciones de tipo general que establece ese numeral en el reglamento y queremos que sea más específico de acuerdo a los dos artículos que está establecido en la constitución diputado la constitución desarrolla el principio y está claramente establecido cuáles son digamos las funciones específicas que esta asamblea tiene en materia de política exterior por tanto quien puede lo más puede lo menos es la comisión de política exterior la que ejecuta eso es decir está establecido ya en la constitución en segundo lugar el reglamento interior de debate establece en la definición de la comisión de política exterior el qué cuál es la función de la comisión de política exterior usted me está proponiendo agregar el cómo nosotros no tenemos ningún problema porque sabemos que esas son funciones inherentes a la comisión de política exterior pero le sugerimos que más bien elabore la comisión un reglamento de funcionamiento un reglamento interno de la comisión de política exterior donde coloque específicamente eso a menos que usted no se sienta satisfecho pues no tenemos ningún problema de ser más explícitos en el qué agregándole el cómo la palabra la palabra presidente si estoy de acuerdo en que seamos más específicos en cuanto al mandato a la propia comisión tal como usted lo ha expresado vamos a nosotros no no vemos problemas consultados como dice con el subjefe del bloque parlamentario de la patria de incorporar esos elementos hay alguna otra consideración entonces por favor diputado proporcionen la redacción correspondiente a los efectos de la revisión por la comisión de política interior y luego para que sea remitido a secretaría para la publicación en Gaceta en la pirámide de Kielsen la constitución establece el principio lo desarrolla la ley y el ámbito procedimental lo establece en el momento esta es una ley orgánica porque regula el funcionamiento de un poder no puede tener ámbito procedimental como ellos lo quieren implementar la constitución no es una competencia si no está pero es que se creó una minicomisión que fue a hablar con Timoteo una subcomisión de venerables conformados por Rodríguez y Roy Daza convenció al diputado Timoteo de acuerdo pase por favor a vengan para acá diputado Timoteo se llama comisión general comisión general se llama cuando hay una materia comisión general comisión general aquí diputado Correa quien lo convocó pase por favor usted es miembro de la comisión general también como el reglamento interno lo puedes aprobar en la comisión el reglamento interno lo aprobó en la comisión regámosle para que ellas presentan no 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 pero es que son 15 comisiones tendríamos que aprobar los 15 reglamentos nosotros Nosotros estamos trabajando en la Comisión, además de ello, él puede crear una subcomisión para cada una de esas áreas también y darle las competencias. Estamos de acuerdo con la relación de esas áreas. La discusión parcial del reglamento, específicamente como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hasta ahora se han realizado las diferentes modificaciones correspondientes para darle el fortalecimiento a lo que sería este reglamento parcial. Tomando en cuenta todo el demado realizado, toda la articulación establecida específicamente como lo emanó el presidente del Parlamento Nacional, Jorge Rodríguez, En esta oportunidad, a través de las pantallas de ANTV, pueden observar que la bancada de la oposición, diferentes representantes de la oposición, se acerca a conversar con el presidente del Parlamento Nacional, Jorge Rodríguez, para realizar y acotar diferentes puntos, específicamente en el ámbito internacional, para que ciertas modificaciones se tomen en cuenta para este fortalecimiento. Ellos aseguran que se debe tomar en cuenta el tema de seguridad y realizar y establecer además una comisión especial que se encargue específicamente de la salud para recibir diversas propuestas directamente desde el Poder Popular en todo el territorio nacional y de esta manera darle fortalecimiento específicamente en el ámbito de la prevención del COVID-19 y así como también todas las medidas de bioseguridad en nuestro territorio nacional. Continuamos viendo la discusión y las conversaciones que se llevan a cabo específicamente desde la directiva de la Asamblea Nacional. La Comisión General consiguió el consenso en los siguientes puntos. Va a quedar la redacción del numeral segundo del artículo 39 del Reglamento de Interior y de Debate, tal cual como está propuesto por la Comisión de Política Interior en su informe. Pero se comisiona al presidente de la Comisión de Política Exterior y a la comisión para que se redacte un reglamento interno donde se establezcan esos procedimientos de manera expresa y taxativa y al mismo tiempo la conformación de una subcomisión para cada uno de los puntos que fueron sujetos a la preocupación del diputado Timoteo Zambrano. También le exhortamos al diputado Timoteo Zambrano a que luego de redactado y aprobado el reglamento por la Comisión de Política Exterior se traiga como punto de información para la Cámara en pleno. Así que, paz. ¿Quedamos así? Ok. Las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional que estén de acuerdo en aprobar la reforma parcial del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad la reforma del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Por favor, ciudadana secretaria, incorpore luego del informe final por parte de la Comisión de Política Interior donde se agreguen las modificaciones que aquí fueron aprobadas. y llamo a las dos bancadas de esta Asamblea Nacional, la bancada de la Patria y la bancada de la oposición para que en las próximas dos horas presenten nombres propuestos para la designación por esta Junta Directiva de los segundos vicepresidentes correspondientes que fueron aprobados en la reforma del Reglamento Interior y de Debate. Tienen dos horas, ciudadanos diputados. Les recuerdo que cuando hablábamos de los segundos vicepresidentes, nadie decía nada, nadie discutía, nadie hacía propuestas de modificación, pasaba pero suavecito. Así que tienen dos horas para presentarme las propuestas que se tengan para designar a los segundos vicepresidentes. Ante la Junta Directiva, por favor, ante la presidencia. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Segundo punto, del orden del día, ciudadano presidente. Proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 28 de enero, Día Nacional del Cine. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Pedro Lander. A ver, solicita hablar desde el podio de oradores, se le concede. Bueno, más de 10 años porque no me he parado aquí. Muchas gracias, señor presidente, señores vicepresidentes, colegas, diputadas y diputados. ¿Por qué el 28 de enero, Día Nacional del Cine? El 28 de enero de 1897, la magia del cine vio la luz en Venezuela, me permiten, al proyectarse en el Teatro Varal de Baracaibo, las dos primeras películas venezolanas realizadas por Manuel Trujillo Durán y tituladas, célebre especialista sacando muelas en el gran hotel de Europa y muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo. Se inició así un recorrido que alcanza ya 124 años en los que el cine venezolano ha ido madurando y creando una identidad propia con una numerosa y muy digna producción, mayormente apoyada en la temática social que refleja el sentimiento y la resistencia del pueblo venezolano contra las cadenas que impusieron imperios y oligarquías por más de 500 años. El cine venezolano ha contado con el impulso de dedicados emprendedores como Rómulo Gallegos que creó en el 1938 en Caracas los estudios Ávila, la primera empresa cinematográfica del país. Y a principios de los años 40, Luis Guillermo Villegas Blanco constituye formalmente la empresa Bolívar Films. Y también, por supuesto, con destacados creadores cinematográficos, entre los cuales mencionaré a nuestro gran maestro Román Chalbó, a Margot Benacerrat, Mauricio Dremán, Mauricio Warlenstein, Clemente de la Cerda, Daniel Oropesa, Jacobo Penso, César Bolívar, Carlos Aspurua, Elia Snyder, Diego Rizquez, Fina Torres y otros tantos. Es larga la lista. A todos ellos rindo homenaje en este Día Nacional del Cine. Es loable el esfuerzo y el tesón que han hecho posible que el cine venezolano crezca, se desarrolle y haya merecido importantes premios nacionales e internacionales. Es el trabajo persistente y amoroso de directores, guionistas, productores, actores y actrices, técnicos, distribuidores y todos quienes hacen posible el milagro de proyectar imágenes móviles y reproducir sonidos en una pantalla. Con la revolución bolivariana, el cine venezolano no solo ha mantenido su impulso, sino que lo ha extendido y profundizado, nadando a contracorriente de las dificultades creadas por las sanciones criminales del imperialismo y el sabotaje de los oligarcas y sus representantes políticos. Un hito que no puedo dejar de mencionar es la creación de la Fundación Villa del Cine en el año 2006 bajo el patrocinio del comandante eterno Hugo Chávez Frías. La Villa del Cine es el primer gran complejo cinematográfico de Venezuela. Muestra en su corta vida una profusa participación en la producción de películas y audiovisuales, largometrajes, cortometrajes, documentales y animaciones. Yo he sido parte de esta ya larga historia como orgulloso actor venezolano de varias películas de queridos directores. Por eso celebro con alegría el Día Nacional del Cine junto a todo el pueblo venezolano que siempre ha apoyado con su presencia el estímulo al cine de la patria. Y por si fuera poco, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, a quien no se le escapó una, en mayo del 2018, del 2008, perdón, crea la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, donde se han formado, se están formando y se seguirán formando las futuras generaciones de realizadores cinematográficos. Quiero aprovechar la oportunidad también para saludar y felicitar en este nuestro día al colega actor de cine y ahora colega diputado Roque Valero. Por favor, lea el acuerdo, la solicitud de acuerdo de la redacción. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerda con motivo el Día Nacional del Cine, considerando que el 28 de enero se celebra el 124 aniversario de la primera proyección fílmica en el suelo venezolano, hecho ocurrido en el Teatro Varal de Maracaibo, siendo pionero del mismo el maravino Manuel Trujillo Durán, hecho histórico que permite dar inicio a una de las actividades culturales más importantes de la vida social, permitiendo reconocer nuestro imaginario colectivo en documentales, mediometrajes, largometrajes y otras formas de producción y proyección cinematográfica. Considerando que con la primera proyección cinematográfica nace también la industria del cine en la República Bolivariana de Venezuela, aspecto fundamental del sistema industrial cultural venezolano, el cual ha impulsado la producción, realización, distribución y proyección de miles de películas y documentales que han fortalecido y enaltecido el patrimonio fílmico de la nación venezolana, considerando que el cine venezolano en sus 124 años de existencia ha sido integrado por varias generaciones de trabajadores y trabajadoras del sector, entre ellos productores, productoras, directores, directoras, actores, actrices, técnicos, técnicas, guionistas, maquilladores, maquilladoras, exhibidores, exhibidoras, entre otros, quienes se entregaron lo mejor de sí por una pasión colectiva que ha permitido proyectar nuestra imagen nacional en todo el territorio venezolano y más allá de nuestras fronteras. Considerando que el artículo 99 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé, abro comillas, que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Asimismo que el Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio tangible e intangible y la memoria histórica de la nación. Y comprendiendo que la actividad cinematográfica es un valor fundamental de nuestra cultura y nuestra nacionalidad, acuerda, primero, celebrar este 28 de enero del 2021 con los distintos sectores que integran la gran comunidad cinematográfica venezolana y con el pueblo soberano, el Día Nacional del Cine. Como homenaje y reconocimiento de ese gran momento histórico en que dio inicio a esta actividad económico-cultural en el territorio nacional. Segundo, destacar ante Venezuela y el mundo que la cinematografía nacional es una de las actividades socioculturales constitutivas de la venezolanidad y que se desempeña como una forma narrativa de nuestra memoria colectiva y de las esperanzas y aspiraciones de nuestro ser profundo venezolano. Tercero, rendir homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que han sido parte integrante de la actividad cinematográfica en la República Bolivariana de Venezuela, que aportaron sus acciones y conocimientos y conocimientos y enaltecieron el noble oficio del cine, especialmente al realizador y crítico Edmundo Aray. A los cineastas Elia Schneider y Jacobo Penso, a los actores y músicos Daniel Alvarado, Víctor Cuica, Gustavo Rodríguez, William Moreno y Raúl Medina, lamentablemente fallecidos y quienes nos brindaron inolvidables momentos en la actuación, realización y crítica cinematográfica. Es todo, señor Presidente, colegas y colegas diputadas y diputados. Muchísimas gracias y bueno, que viva el cine nacional, que viva la cultura, que viva la patria. Gracias, querido diputado Pedro Rander. Dejo en el derecho de palabra al diputado Winston Vallenilla. Adelante, diputado. Pide hablar desde la tribuna de oradores. Gracias. Gracias. 28 de enero, 28 de enero del año 2021. Enos aquí, hombres y mujeres, estamos escribiendo junto a nuestro pueblo la historia buena de la patria. que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez y que viva el presidente Nicolás Maduro Moros, el presidente de la paz, el presidente de la reconciliación, el presidente del futuro. Escuchaba las palabras del diputado Pedro Rander, dijo gran parte de lo que yo venía a exponer desde aquí. El cine, el cine, el cine que nos hace vivir, que nos hace recordar el pasado, que nos cuenta a quiénes somos, de qué estamos hechos, hacia dónde vamos. Cuánto futuro hay en el pasado histórico. Hemos podido ver al compañero diputado Roque Valero interpretar a Bolívar, el hombre de las dificultades. Que viva Bolívar, hay un verso que describe a Bolívar que dice así. Cuentan que tuvo en su faz lo que salva y lo que aterra, rayo de muerte en la guerra y arcoíris en la paz. Cuando creyeron quizás que se cansaba su brazo, hizo en la América un trazo y volando casi loco por aguas del Orinoco, fue a regar al chimborazo. ¡Que viva Bolívar! Ver a Bolívar en nuestro cine venezolano, a Francisco de Miranda. Tantas historias que contar. Poder ver ahí en nuestro cine venezolano próximamente, al cacique de cacique, al gran indio Huaycaipuro, a Nacaina Rote, a Unicón, Paparoto, Mantoro y Totomanto. Nosotros somos la gente, nosotros somos el pueblo, aquí no hay cobardes, nadie se rinde, esta tierra es nuestra. Y así lo hemos hecho compañeros, compañeras. Felicitar a todo el gremio. Que Dios los bendiga, los cineastas, guionistas, escritores, actores, actrices, técnicos, a todos los creadores, a todos los cultores, a todas las culturas. Gracias por tanto amor a nuestra patria. El cine construye o el cine destruye. Tenemos en el occidente, fuera de nuestra frontera, como a través del cine, tergiversan la realidad y tratan de manipular a los pueblos y de cambiar la historia. Acá en nuestro país debemos enfocarnos en mostrar quiénes somos verdaderamente, de qué estamos hechos, cuánto hay que contar de estos cinco años en esta nefasta Asamblea Nacional. Habría que dedicarle una gran cantidad de películas a nuestro pueblo, por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha superado en estos años. Un pueblo indestructible, se podría llamar, que ha resistido al hegemón, al imperio norteamericano, y que hoy la industria del cine también se ve perjudicada por el bloqueo económico, criminal, genocida que tienen contra nuestra patria. Eso debemos mostrarlo en el cine, compañero cineasta. Cuánto ha resistido nuestro pueblo, digno, victorioso, que el mundo se entere de que estamos hechos los venezolanos y las venezolanas. Aquí nadie se rinde, leales siempre y traidores nunca. Apoyar a nuestro cine venezolano, sí, con más inversión, fortalecer las leyes cinematográficas. Cuánto ha hecho la revolución bolivariana nuestro comandante eterno, nuestra comandante Chávez, por el cine venezolano, el presidente Nicolás Maduro Moros, que siempre dice producir, 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 dentro de la diversidad de las ideas. Pero aquí se ha visto afectado en la industria del cine los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Porque aquel productor, aquel director, aquel guionista, aquel escritor que crea su obra de compasión, no puede sacarla al exterior porque estamos bloqueados como país. No nos permiten mostrar nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, lo que somos por este bloqueo criminal, que estamos venciendo y que vamos a vencer. Nosotros somos los de verdad. Hay que construir una sociedad de valores. Ahí vemos en las plataformas de streaming a las que muchos tenemos acceso, cómo de manera perversa inoculan los antivalores para destruir a la familia, para destruir a la sociedad, para colonizar a los países. Por eso tenemos una gran responsabilidad. Los actores, yo soy actor, ahora diputado. Pero todos los que integran el gremio tienen una gran responsabilidad de demostrar la verdad de Venezuela. El Estado, dentro de las grandes dificultades, cada día darle más apoyo al gremio de cineastas para mostrar las bellezas que tenemos en nuestro país. Invitar a la inversión extranjera, aquellas grandes productoras a que vengan a Venezuela, el mejor país del mundo, los mejores paisajes, lo más bonito. Podrían hacer películas de amor, de acción, en el mar, en el desierto, en la montaña, aquí en Venezuela. Y nosotros, a través de las leyes, brindarles las oportunidades para que vengan a invertir, para que vengan a producir en nuestra tierra bendita en Venezuela. De eso tenemos que ocuparnos nosotros. Hay mucho por hacer. Cuando me decían acá que hablara del cine, yo pensaba en otras cosas. Que le preguntan a uno en la calle. Por ejemplo, el tema del salario. Estamos trabajando en eso, mi pueblo querido. Te quiero, te respeto, te amo. Todos estos hombres y mujeres aquí. Hoy he visto el diálogo, en los dimes y diretes, pero en construcción. Aquí es un verdadero parlamento que está construyendo la patria nueva, bonita, diversa, por nuestro país, el mejor país del mundo. Y trabajemos... Sí, gracias, señor presidente. Uno se emociona. Cuando viene aquí, además, cuando ya Pedro Lander dijo todo lo que iba a decir, ahora toca improvisar. Pero bueno, muy emocionado. Quiero decir, para cerrar, a nuestro pueblo querido, que sí, vamos a resolver todos los problemas que hay en el país. Estamos comprometidos con la patria y con el presidente Nicolás Maduro Moro. Voy a cerrar diciendo, construyamos una patria libre y defendamos la venezolanidad a toda costa. Protejamos a nuestro pueblo del colonialismo cultural y tendremos quien defienda a su patria y la haga crecer próspera y fuerte. Producir, producir, producir e incentivar a que vengan a Venezuela a producir. Este acuerdo que se efectúa el día de hoy refleja la diversidad y la fuerza cultural que posee el cine y tiene como único objetivo fortalecer el cine como la creación cultural más poderosa con la que contamos. Larga vida a la memoria de nuestros creadores del cine y sobre todo aquellos que han partido de este plano. Pido de pie que se pongan, por favor, para brindarle un fuerte aplauso a aquellos creadores del cine que con pasión han mostrado a nuestra bella y hermosa Venezuela y que desde donde estén queda inmortalizada su obra en estos largometrajes, cortometrajes, documentales. Que Dios los tenga por siempre en su gloria. ¡Que viva la cultura venezolana y su diversidad! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! Seguimos en victoria, compañeros. Que Dios los bendiga. Larga vida y salud. Y sigamos trabajando con el corazón por y para el pueblo de Venezuela. Gracias, señor presidente, señora vicepresidenta, señor vicepresidente, parlamentario, parlamentaria. Los quiero mucho. ¡Familia! Tiene la palabra el diputado y famoso cantante de color blanco, Roque Valero. Desde Sucurul. Adelante. Diputado Correa, voy con un poema pendiente ahí al final, ¿o qué? No te vayas a ir. Buenas tardes, presidente, junta directiva, compañeros parlamentarios. Bueno, yo tuve la oportunidad, gracias al presidente Nicolás Maduro y al ministro de Cultura Villegas de ser presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Este es el ente rector de la Cinematografía Nacional. ¿Ok? Este es el que... el ente rector de todo lo que se produce en Venezuela. Ahí estuve casi año y medio. Antes de la pandemia y pospandemia. Es un lugar parecido, muy parecido a esto. Es un lugar muy democrático, además, donde confluyen no solamente chavistas, sino también cineastas opositores. Y es un lugar donde hay también mucha... muchos comités y trámites para poder sacar un dinero y poder hacer una película. Pero sí se convive, se convive con cineastas opositores. Y para poder funcionar operativamente, el Senac, a pesar de ser un ente abscrito al Ministerio de Cultura, tiene que funcionar a través de la democracia y el consenso no solamente de participantes chavistas como nosotros, o participantes, o cineastas, o actores, o productores, o directores de arte, que pertenecen a un comité, que son de tendencia opositora. Es un lugar súper amplio. Y estoy muy orgulloso de haber sido el presidente de ese lugar. Y en el momento en que lo conseguí había mucho desahucio y gracias a Dios, al irnos allí, dejamos una institución completa. Este resumen se lo hago por el siguiente. En 1993 se crea la ley del cine. Y yo les hago todo este resumen porque yo no puedo pararme aquí, el Día Nacional del Cine, con 128 años que tiene el cine, yo a sabiendas de que, lamentablemente, por el tema del COVID, el sector cinematográfico está muy golpeado. Muy golpeado. Y el sector cinematográfico no solamente es el actor o el director, que al final son los que aparecen en la pantalla, en una entrevista, etc. Hay una cantidad de personal obrero, por ejemplo, detrás de una cámara que se ha visto afectado por culpa de la pandemia. Es un sector que, además, si se maneja bien, puede ser muy productivo para la economía nacional. No solamente para la cultura, sino para la economía nacional. En 1993 se crea la ley del cine. De 1993 al 2006, 2005, se hace una reforma. Se hace una reforma donde se incluye una figura que se llama Fonprocine. Fonprocine es un método recaudador donde todos los exhibidores, no solamente cines, sino también cableteras, televisiones abiertas, pagan un dinero que eso va luego a un fondo que se reparte para poder seguir haciendo películas. Eso se aprueba en el 2006. Del 2006 al 2015 se intentó hacer una nueva reforma a esa ley y no se pudo hacer la reforma en el 2015 o en el 2016. ¿A dónde lleva todo esto? Estamos en el 2021, estamos viviendo una situación muy crítica y no solamente para la cinematografía venezolana y para la cultura y para la economía venezolana, sino la mundial en países potencia en cinematografía como España, Argentina, en Iberoamérica. Se han visto afectados por esto. Entonces, ¿qué es urgente para este Parlamento? Ya que estamos celebrando los 128 años del nacimiento de la cinematografía venezolana. Es que, por ejemplo, exhortando yo muy modestamente a la Comisión de Cultura, se llamen a los gremios del cine venezolano para comenzar a estudiar la posibilidad. No sé si hacer una enmienda o comenzar de cero. Eso ya se verá dentro de la Comisión, profesora Erle, cuando usted invite a todos los gremios a que se sientan a dialogar, a ver cuál podría ser el camino correcto para que en estos cinco años que va a estar este Parlamento podamos entregar una nueva ley de cine que ampare al cineasta venezolano. Además de eso, profe, disculpe que me dirija directamente a usted porque usted preside la Comisión, hay un artículo en esa ley que es el artículo 57. Nosotros ayer estuvimos, presidente Jorge Rodríguez, en fe de cámara con el diálogo y estamos tratando de activar y reactivar nuevamente la economía venezolana a través de la convocatoria de la empresa privada. Pues bueno, en este artículo 57 de la ley de cine, que ya está aprobada la antigua ley, este artículo combina a la empresa privada a invertir en la cinematografía venezolana. Entonces es importante también que cuando usted tenga estas reuniones con el gremio de la cinematografía venezolana, se hable acerca de este artículo 57, que sería una tabla de salvación, de auxilio para poder reactivar la economía de la cinematografía venezolana. Entonces le dejo esa recomendación con todo respeto, profesor Aherle. Quería utilizar mi intervención únicamente para eso y, parafaseando un poquito a Lorca, traje unos versos, diputado Correa, que ya vi que le gusta la poesía. Yo creo que siempre el hecho creativo está vinculado con los sueños. Quizás por eso hay muchos escritores que lo hacen de noche o muy temprano en la mañana. Sueña mi boca con tus besos y tus besos sueñan con estrellas. Mientras las estrellas sueñan ser planetas, ¿quién sabe si Dios con otra tierra sueña? Sueña el amor con el orgullo y el orgullo ser eterno. Sueña la tierra ser ombligo y el ombligo ser el centro. Sueña el tiempo con relojes y los relojes con más tiempo. Sueña la luna con miradas y las miradas sueñan gente que se pierden entre la nada. Ojalá sueñen tus oídos con estas melodías, andando en los pasillos de tus tristezas y alegrías. Tan corta que es la vida, tan largos son mis sueños, que seguiré soñando aunque me encuentre muerto. Gracias. Voy a someter en consideración el acuerdo leído por el diputado Pedro Arander con motivo de celebrarse hoy en Venezuela, el día 28 de enero, el Día Nacional del Cine. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con que se convierta en una resolución de esta Asamblea Nacional la propuesta leída por el diputado Arander, a hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Hoy es 28 de enero. Hoy el sol salió más alto en Zulia, en Maracaibo. Hoy es un día en que los historiadores fijan como el momento en que se dispara la campaña de Carabobo que culminó en la gran batalla en el campo de honor que nos hizo libres el 24 de junio de 1821. Pero hoy es el día en que la provincia de Maracaibo declara su adhesión a la causa patriótica y se va Urdaneta con sus tropas a recorrer todo el occidente y a liberar luego a Coro en mayo del 21. Y así siguió para acompañar, tratar de acompañar al libertador. Urdaneta no pudo porque estuvo enfermo y se quedó en Carora. Pero el resto de las tropas libertarias de la provincia de Maracaibo ahí estaba. Hoy está nuestro hermano Diosdado Cabello con una delegación de diputadas y diputados de esta patria allá acompañando al pueblo zuliano, acompañando a su gobernador, acompañando a sus alcaldes, acompañando a las mujeres y hombres donde bulle la llama eterna de la libertad en la antigua provincia de Maracaibo, hoy Estado Zulia. Y nosotros queremos desde aquí mandar un abrazo, una felicitación y un regocijo profundo de que un día como hoy hace 200 años la provincia de Maracaibo decretó su libertad y su adhesión a la causa de la independencia. Un abrazo y un aplauso desde aquí, desde la Asamblea Nacional de Venezuela. Hoy es 28 de enero, además de que es el Día Nacional del Cine, además de que es el Día Bicentenario de Maracaibo, de la adhesión de la provincia de Maracaibo de la causa de la independencia, hoy también es el Día del Natalicio del Poeta de los Versos Sencillos, del apóstol de la libertad americana y del apóstol de la libertad de nuestra hermana, nuestra hermosa isla de Cuba. Hoy es el Día del Natalicio de José Martín. Y un día como hoy, hace cinco años, nació mi hijo Lucas Bantroy. Y por eso quiero regalarle en su cumpleaños unos versos de José Martín. Tú flotas sobre todo, hijo de mi alma, de la revuelta noche, las oleadas, puerta de mi hondo espíritu, amante guardas. Para ti, querido Lucas Bantroy, cumpleañero. Ciudadana Secretaria, sírvase si hay algún otro punto en el orden del día. No hay más puntos en el orden del día, ciudadano presidente. Se levanta la sesión. Honorables diputadas, honorables diputados, muchas gracias. Nos vemos el próximo día martes, en sesión ordinaria, a las 2 y 30 minutos de la tarde, en punto, por favor, queridas diputadas, queridos diputados. Un gran abrazo para todas y para todos. Muy bueno y fructífero el debate del día de hoy. Gracias. 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 Yana, y hablando de nosotros. Bien, de esta manera se pone en punto y final en la sesión del día de hoy, donde se debatieron temas sumamente importantes. Hoy, se debatieron diferentes modificaciones, específicamente, desde la segunda discusión del proyecto de reforma parcial del reglamento interior y debate de la Asamblea Nacional. La importancia de realizar este debate el día de hoy, este segundo debate el día de hoy para la reforma parcial de todo lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para, de esta manera, arreglar y poder complementar todo lo que sería el tema legislativo para así realizar el fortalecimiento primordial. Igual, todo emanado a lo llamado directamente por el presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, donde establece que desde la Asamblea Nacional se tienen que tomar diferentes atribuciones para el fortalecimiento de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tomando en cuenta las distintas intervenciones el día de hoy, la bancada de la oposición realizó la propuesta principalmente de establecer una comisión específicamente de salud para así realizar los aportes correspondientes para todo lo que sería el debate contundente para poder prevenir todo lo que se viene aconteciendo con el COVID-19. Así es Diana y también se tocó un punto importante como fue la conmemoración hoy 28 de enero como Día Nacional del Cine, recordándonos todos nuestros televidentes que se celebran 124 años del Cine Nacional. En esta participación o en este punto tuvo la participación el diputado Pedro Valder también tuvo unas palabras el diputado Wilson Bayanilla y a su vez también el diputado Roque Valder quienes regalaron unas palabras sobre el Cine Venezolano igualmente para su reconocimiento nacional y también internacional y también para reivindicar a todas las personas que hacen Cine Venezolano. Estos fueron los puntos importantes del día de hoy en esta sesión ordinaria de hoy jueves 28 de enero. También se tiene previsto realizar una reunión en pocos minutos nosotros vamos a continuar llevándole detalles con respecto a esta reunión la cual será con la comisión de diálogo con los rectores de nuestras distintas universidades esta reunión va a ser sumamente importante por el tema educativo en nuestro país tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad que se vienen estableciendo para la prevención del COVID-19 y así poder seguir estableciendo el diálogo y tomar medidas contundentes. Importante también esta información que le estás dando Diana porque son universidades públicas y privadas hay que tener claro que son una reunión públicas y privadas esto para el bienestar de toda la comunidad estudiantil de Venezuela todo para seguir garantizando la educación de todo el pueblo venezolano. Tal como lo ha venido emanando directamente las líneas de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moros no solamente en el tema universitario sino en todos los ámbitos en todos los ámbitos estudiantiles que tenemos que seguir aplicando al fortalecimiento de nuestra educación para nuestros niños niñas y adolescentes también nuestros universitarios tan importante este aporte nacional y también internacional la invitación es que puede interactuar con nosotros y se mantenga muy pendiente de nuestra transmisión el día de hoy que en breves minutos le continuaremos llevando detalles de esta reunión que se va a llevar a cabo el día de hoy con los rectores. Todas nuestras redes sociales para que puedan seguir interactuando con nosotros Instagram y Twitter como arroba ANTV-Venezuela nuestro canal de YouTube completamente en vivo como ANTV Venezuela para que a través de esas plataformas digitales puedan seguir interactuando hacer preguntas nosotros vamos a estar muy pendientes de toda esta transmisión que en tan solo minutos ANTV traerá para ustedes ANTV Señal del Pueblo Legislador ¡Gracias! ANTV ¡Gracias! ANTV